El morbo que tenemos la gente, ¿por qué va la gente a los toros? Por ejemplo, no me gustan nada, pero ¿por qué va? Por el morbo, a ver si... Mucha gente va por eso, a ver si salta el toro y tenemos que salir corriendo. Al final es eso lo que busca la magia extrema, ¿no? Es decir, que la gente... Me da cosas, pero voy a verlo. Enrique San Francisco, era muy divertido. Él como persona, pero hostia, además me lo hizo pasar el cabrón. ¿Estás de acuerdo con el uso de compinches en la magia? De compinches como tal, de gente que ya venga precontratada de antes y le digas oye, dime el cinco de corazones cuando te pregunte Bienvenidos a Detrás de la Magia, el podcast donde entrevistamos a los mejores artistas del mundo. Comenzamos con Detrás de la Magia. Muy buenas, amigos. Antes de empezar con el podcast, solo quiero recordarte una cosa. Y es que solo por ser seguidor de Detrás de la Magia, nuestro patrocinador, As de Magia, te regala un 10% en tu próxima compra. Para ello, te dejo el enlace de descuento en la descripción de este vídeo. Comenzamos con el podcast. Vamos allá. Bienvenidos a Detrás de la Magia, el podcast donde entrevistamos a los mejores artistas del mundo mundial. Tenemos aquí a Héctor Sansegundo. Bienvenido. ¿Qué pasa, David? Qué maravilla estar aquí contigo. Con esta gente que nos ve. Aquí hay muchísima gente. Por favor, está aquí la gente aplaudida como loca. ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. Encantado de estar aquí un ratito. Que veo siempre a los compañeros aquí en el podcast. Digo yo, ¿cuándo me va a llamar este tío? Y me llamó, me llamó. Te llamé, te llamé. Así que súper contento. ¿Cuánto hace que contacte contigo? Pues no lo sé. ¿Y hace tiempo no? Unos meses. Sí, porque hemos tardado en cuadrar. Hemos tardado. Hemos tardado. Está complicada la agenda. Está complicado. Claro, ¿y por qué está complicado? Cuéntanos. Bueno, es bueno que esté complicada, ¿no? Es buenísimo. Porque andamos en carretera todo el día de río para abajo, macho. Estamos entre los show, los festi, la madre que lo trajo. Claro, porque tú, ¿dónde vives? Vamos a ver, para que lo que sepa la gente. Yo soy de donde está el aguducto de Segovia. Pues en el mismo sitio. De Segovia. ¿Al lado? Al lado. Yo vivo debajo del aguducto. ¡Ostras! No, no, vivo en un pueblecito. Pero sí, Segovia. Segovia toda la vida. Sí. Y de Segovia… Pero hoy no venías desde Segovia. Sí, desenróllate ahí un poquillo. Me he enganchado, sí, estoy aquí enganchado. Desengánchate, desenánchate. Ahí voy. Soy lo primero. Nada más, es que salga con problemas, ¿eh? Es que soy así. Quítalo, espéralo. Lo tengo, lo tengo. Ahí, toma el procuro. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿eres de Segovia? Sí. Eres de Segovia, pero hoy no has venido desde Segovia. No, venimos de Zamora. Hemos estado en Zamora y venimos antes de Asturias y antes de Extremadura. O sea, hemos hecho así. Y mañana nos vamos para Salamanca. Madre. Y así andamos un poquito, pero bueno, guay, guay, guay. Nos gusta conducir. Claro, claro. Pero esto ya es por los festivales, ¿no? Que ya hablaremos más tarde. Pero esto es por los festivales. Bueno, festivales y espectáculos. Festivales y espectáculos tuyos. Sí, espectáculos míos. Proropios, que en realidad es lo que más hacemos, aunque festivales también hacemos bastantes, pero se nos mezclan un poquito las cosas. De hecho, hay veces que estamos en festival y que nos toca escaparnos a hacer algún show. Depende un poquito. ¿Qué priorizas? Cuando tienes así dos fechas, ¿qué priorizas? Bueno, tengo la suerte de que, como ya llevamos haciendo muchos años festivales, al final tengo un equipo de trabajo muy bueno que me permite poder escaparme a hacer cosas. Entonces, si puedo, porque yo no tenga que actuar, salvo que a lo mejor sea el día de la gala grande del teatro o algo muy específico, pero si son cosas que están controladas, que la gente mía de producción puede volar sola, que la mayoría de las veces es así, pues yo puedo escaparme a hacer cositas. También, lógicamente, tienen que ser cosas, si son cosas más pequeñinas, pues a lo mejor no lo hago y prefiero estar en festi. Sí, claro. Eso es. ¿Y cuántos años llevas en la magia? Pues si llego ya, a ver, te voy a echar cuenta. Pues unos 20, más o menos. 20 añitos. 20 añitos, más o menos, sí. Porque yo empecé, tengo 35 ahora mismo, sé que aparento más, sé que estoy bajado por los institutos de la vida, tengo la cara ya de reírme y de poner caras más vieja, pero tengo 35. Y te he dicho 20 porque a los 15 ya hacía shows profesionales, me refiero. O sea, ya cobraba por ello, ya hacía espectáculos, ha trabajado mucho pueblo. Yo empecé a hacer magia 8 o 9 añitos, primero solo lo hice a los 12. Pero bueno, profesionalmente, bien, 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 digamos, 20, más o menos. Yo que sé, ya he perdido la cuenta. Sí, porque llega un momento en que ya te da un poco igual. Uno más que no menos, ya te da igual. Lo importante es... Yo conozco gente que lleva 3 años en la magia y son unas auténticas máquinas porque nacen con ello. Y gente que lleva 30 años en la magia y a lo mejor todavía no han encontrado al personaje. O sea, que al final el tiempo de show, el tiempo que llevas actuando, no creo que sea lo importante. No, no, no. ¿Y qué es lo importante para ti? Para mí lo más importante del mundo de la magia, hablo como actuante, es tener un personaje. Un personaje no se refiere a que sea que hagas de alguien o hagas de un tipo de persona o tal. Sino que o bien puedas ser tú mismo llevado a un extremo o no, o ser tú mismo en el escenario. Yo, un personaje realmente me refiero a que toda cosa que hagas en tu show, todo efecto de magia, toda broma, todo lo que lleves a término delante de público, lo hagas tuyo. Y funcione por ser tú el que lo haces. Si haces un personaje y también consigues eso, fantástico. Pero que cuadre con lo que estás haciendo. Que tenga tu esencia. Que tenga tu esencia. Y si es un personaje muy concreto, que a veces nos toca hacer de otros personajes, que esté integrado en tu forma de ser, tu forma de moverte, tu forma de actuar. Creo que es lo ideal. Cuando tienes un personaje, todo fluye. Y nunca se termina de tener un personaje. O sea, hay que estar ahí constantemente y tú vas cambiando y tu personaje y tu show va cambiando contigo. Eso va evolucionando todo, ¿no? Sí, pero creo que lo importante es eso, tener un personaje. Tienes un personaje, cualquier cosa que montes o que compres o que hagas, te va a funcionar. Qué bueno. Buen tip, ¿no? Para la gente que nos esté viendo. No lo sé. Si te tienes que dirigir a cámara, ¿te puedes dirigir a esta o a esta? Es que me gusta mucho mirar en cámara. Por eso, por eso. Esta, esta. Esta es la tuya. Esta no me llega. Esta es la tuya. Esta es la tuya. Vale. Fenomenal. ¿Y a qué? ¿Cómo empezaste por entre...? O sea, el mundo de la magia es muy peculiar como hemos empezado cada uno. Es verdad que hay muchas similitudes, pero yo voy más a las diferencias. O sea, ¿qué te llamaba la atención de la magia? Sí. ¿Y por qué adentrarte en ese curioso mundo? Yo creo que hay dos cosas que me marcaron. Una eran los especiales de David Copperfield en aquella época en televisión, en España y todo el rollo. Que siempre lo veía. Siempre me sentaba como para verlo, como con mi padre, ¿no? Era como una cosa que nos atraía mucho. También, aunque parezca mentira, el mago enmascarado también era un programa que veía mucho cuando era pequeño. Y también como que me gustaba mucho, ¿no? Entonces, tanto el mago enmascarado como me dedico, pero fíjate, ¿no? Sí, que es verdad que luego lo hemos criticado mucho a los magos, pero es verdad que yo soy el primero también que lo veía. Claro, claro. No, porque al final cuando te llama a una cosa es como… y saber esos secretos y tal. No digo que esté bien, no hay que desvelar magia, lógicamente, pero yo te hablo con, pues eso, no me acuerdo, 8 o 9 añitos ya veía el uno, el otro. Todo lo que salía de magia en televisión, que era eso, pues lo consumía. Y además lo sumamos con que mi padre siempre no sabe hacer magia, no tiene ningún conocimiento de magia, pero siempre me hacía, le gustaba mucho la tontería de una monedita, no sé qué, tal. Y eso como que me llamaba mucho, ¿no? Y a raíz de ahí fue cuando dije, oye, yo quiero aprender yo. ¿Y eso con qué de hacer, perdón? 8 o 9 añitos ya veía estos programas, ya mi padre jugaba mucho con eso. Y ya te digo, yo a los 12 hice, monté mi primer show. ¿Pero qué me dices? Es que ya viendo esto es una historia muy parecida a la mía, fíjate. Sí, pues fue. Mi padre también le gustaba la magia, la veíamos junto conmigo, tal. Muy curioso, muy curioso. Claro. Es un poco la forma, ¿no? Y ya te digo, en cuanto que ya compré algún artículo, ya investigué, vi cómo poder conseguir alguna cosita, pues en cuanto que pude, lo que yo he hecho ha sido saltar muy rápido delante del público. O sea, yo no he tenido una época muy larga en la cual he estado estudiando, aprendiendo. No, y en cuanto que sabía cuatro juegos ya estaba lanzándome delante del público. ¿Piensas que eso es bueno? Porque muchas veces hay como dos vertientes ahí, ¿no? Hay personas que dicen, no, hay que estar ahí primero, hay que hacer mucho, mucho y luego ya en un momento dado. Y tú, ¿qué piensas? Porque tú que estás en la otra vertiente, que también muy apoyada por muchos. A ver, yo te cuento ahora. Yo hasta que no tuve 18, yo tuve que desaprender mucho. Yo he sido mago autodidacta. Todo lo que he aprendido, de hecho, yo lo primero, yo me acuerdo que cogí un pañuelito, ¿no? Cuanto que lo aprendí, ya estaba, me acuerdo, con mi primo, cogimos una latita, le puse asociación mágica a la varita. Me acuerdo como si fuera ayer, con un piolín ahí, con una chistera y no sé qué. Y nos íbamos por las casas a llamar a los timbres y les hacíamos el jueguito de magia y les pidíamos dinero para la asociación. Luego con el dinero nos íbamos a hacer merendolas. Eso lo hemos hecho en el pueblo muchísimas veces. Entonces, mi primo ya dijo, esto de la magia no me bola, pero yo seguí con la tontería y al final, pues con ese dinerico, con algún espectáculín que iba haciendo, pues iba comprando cosas de magia y es como empecé a hacerlo. ¿Qué pasa? Que yo he aprendido, cuando te lanzas adelante el público es cuando aprendes de verdad. Cuando aprendes de verdad a crear el personaje. No te hablo de la magia tanto, porque yo creo que no hay un mal juego de magia o un buen juego de magia. Hay, como sabes, una buena o una mala presentación. Y el personaje muchas veces te da eso, ¿no? Entonces, creas antes el personaje si sales antes al público. ¿Por qué? Porque esas leches que te pueden dar, cuando ves que no funciona la comedia, no funciona el truco, te pillan, no está entrando nada. Y si sigues, te ayuda a desarrollar la forma de trabajar con el público. Y eso es lo que yo gané. Técnicamente, mágicamente, lógicamente, luego tuve que corregir muchas cosas cuando ya saqué el carnet de coche y me pude ir hasta Madrid, ¿no? A la primera asociación de magia, ¿no? A MAPE. A MAPE. A MAPE, ¿no? Con Cristian Medio, uno de los socios fundadores. Con Cristian Miró, que conocía a Matt Martin, a Andy González, a Greca, a toda esta gente. Carlos Adriano, que ahora son íntimos amigos. Y que cuando llegué era como, oh, Dios mío, esta gente, ¿no? Y que casi todos los que nombran han pasado también por aquí. Ah, pues mira. Greca, nos falta que tengo la palabra. Pues llamarle, llamarle, que fantástico. Entonces, cuando yo conocí a esa gente, ya empiezas a hacer conferencias, empiezas a ver que hay cosas que estás haciendo mal. Pero todo ese bagaje y todas esas tablas que consigues son, yo creo, lo más importante. Entonces, yo, cuando tengas los efectos, aunque tengas dos, tres efectos, si la técnica está bien hecha, si está bien hecha la técnica, porque hay que ensayar, hay que ver que la técnica esté bien hecha, que no se ponga en juego la técnica o el truco, la vida interna del truco, sale a actuar. Sale a actuar y date leches y… Te leches y aprende. Claro, y aprende. Y yo creo que es más importante que la magia en sí misma, siempre y cuando el truco esté bien hecho. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito para salir al escenario? El suficiente para que tu truco esté bien hecho. Luego ya aprenderás a… Claro, yo veo un vídeo de Tamariz, veo un juego, ¿no? Cuando era pequeñito, ostras, este juego, ¿no? Aprendes a hacerlo, ¿no? Compras un libro, aprendes el juego, tal. Lo presentas… Claro, yo he estado siendo, dando los gritos de Tamariz y siendo Tamariz o siendo, no sé, Pepe Carlos, siendo pues toda mi infancia. O sea, hasta que ya empiezas a desprenderte de eso y te das cuenta. ¿Por qué copiabas? Te sentías… Porque esto nos ha pasado a muchos magos, ¿no? A mí también, el primero. ¿Te sentías inseguro? ¿Por qué necesitabas copiar a Tamariz, en tu caso? A lo mejor es que lo copias de forma… Sin querer, ¿no? …inconsciente. Pero ya no te hablo del efecto. Al efecto, a lo mejor te viene en un libro, lo puedes hacer, perfecto. Cualquier cosa que hagas. Pero tú ves un vídeo, yo qué sé, de sala cabula. Hace no sé cuántos años de esto, ¿no? Es un vídeo, ves a un mago, flipas, lo ves, tal. Y coges y lo llevas a escena. ¿Lo llevas a escena por qué? Porque tienes 15 años, porque no tienes ni puñetalidad de lo que es copiar o de lo que es ético, moralmente, o lo que tal. Entonces, empiezas así. Empiezas. Es una buena forma de empezar. Es mejor empezar con un libro, es mejor preparar tu propia… Pero para salir al escenario, para salir y darte leches, tienes que ir con algo agarrado, tienes que ir con algo. Y yo leer un efecto de magia en un libro está muy bien, hacerlo a tu manera, llevarlo a tu manera, la teoría es la perfecta. Pero inconscientemente, tú has visto a un mago haciendo ese efecto de magia antes. Entonces, sin quererle, cuando eres joven o cuando estás empezando, que a lo mejor empiezas con 60 años a hacer magia, pues al principio tiras de esos recursos. Lo que tienes que hacer es ir quitando esos recursos. Por eso las escuelas de magia, alguien que te guíe, que te enseñe, que te explique, que yo no empecé así. Ahora hay suerte que tenemos escuelas de mágica como la tuya, en la que se puede aprender. Y alguien te puede decir, esto no lo hagas. Y sales a escena con tus compañeros de clase y ves lo que sí, lo que no. ¿Qué bromas puedes hacer? ¿Qué efectos puedes hacer? ¿Qué no? ¿Qué es clásico? ¿Qué no es clásico? ¿Cuál es tu vía? Eso es mucho más sencillo. Pero antaño no era así. Antaño veías un vídeo… Fíjate una cosa que es curiosa, porque yo lo he debatido con otros magos, porque es verdad, con otros que también se dedican a enseñar. Y a el arte de la magia. Y es curioso, porque muchas veces decimos, le queremos quitar ese… Esto no lo hagas porque te va a pasar no sé qué. Pero claro, luego todos hemos pasado. Todos los que le decimos eso, hemos pasado por esas situaciones y esas dificultades. Hay que hacer caso a eso. Hay que intentar hacer caso, pero para desarrollar un personaje tienes que hacer las cosas que… Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo y tienes que salir al escenario y cuando estás en blanco de repente se te viene el chiste que ha hecho Pepito y lo sueltas inconscientemente. Cuando estás empezando esas cosas pasan. Si esas cosas te ayudan a formar tu personaje sabiendo que están mal hechas, pero te ayudan a forjar el personaje, no están tan mal hechas. Luego ya lo irás quitando. Esto lo hablo para gente que está empezando. Lógicamente luego hay otros artistas que copian cosas de otros magos, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado. Entonces, eso no está bien hecho, eso hay que evitarlo. Pero cuando se empieza, oye, por lo menos no te hablo copiar de otros artistas, sino que coger esa esencia, cómo funciona y demás, bueno, yo creo que es permisivo. Pero si puedes ir a una persona que te enseñe, todo eso lo estás limpiando de minuto uno. Entonces, es genial. Es genial. Hablas que es muy importante el personaje. ¿Qué es para ti tu personaje? ¿Cómo lo has creado y desarrollado? Y cómo ha evolucionado en el camino. Sí, yo creo que mi personaje es parte de mí. O sea, la gente que me conoce realmente, que está conmigo, que pasa un festival conmigo, que coincidimos por ahí actuando. O no, mis amigos que están en mi casa, cuando me ven a actuar, saben que soy yo. Estoy siendo yo. Es verdad que estoy siendo yo todo el rato en un nivel alto de mi forma de ser bobo, de ser estúpido, de ese rollo cómico que en mi vida real yo exploto y lo hago de una forma natural. Es lo que he llevado a… Sí, es llevar al extremo lo que tú ya eres. En mi caso, yo lo he hecho así. Hay gente que, al revés, tiene que rebajarse un poquito. De hecho, yo con los años me he ido rebajando un poquito. He tenido que tener mucho control también de mi voz. Yo en mi vida real, me refiero a cuando no estoy actuando, grito mucho, hablo muy alto. Me encanta lo de la vida real, es buenísimo. Bueno, toda mi familia hablamos muy alto y yo grito mucho. Y lo que te decía, yo me he mamado de un tamariz, de tal, que es gente que habla muy alto. Me he curtido mucho actuando en pueblos. En la fiesta de un pueblo tienes los hinchables al lado. Tienes a… no sé. Al final, tienes que hacerte notar. Y yo una forma que he hecho es hacerme notar con mi voz. ¿Qué pasa? Que eso lo he tenido que ir corrigiendo. Es una cosa de las que más me ha costado corregir y llevo muchos años. Y de hecho, he sido trabajando en ello. Creo que es importante. Pero para mí, el personaje, en mi caso, es yo mismo. Soy yo mismo. ¿Por qué? Porque así puedo hacer cualquier cosa. Porque estoy cómodo. Si yo estoy cómodo, el efecto de magia es menos importante. Pero entiendo que para eso hay… lo digo para los que nos vean que a lo mejor están intentando forjar su personaje o empezar o no saben ni qué es eso. Entonces, para empezar con eso, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Porque en tu caso, por ejemplo, te tendrás que conocer mucho a ti mismo para saber… O sea, porque dices que mi personaje soy yo mismo, ¿vale? Y quién eres tú, ¿sabes? O sea, entonces es un trabajo interesante, ¿no? Los que salimos delante de un público tenemos que formarnos. Y los magos estamos muy acostumbrados a formarnos solo con los trucos. Y creo que es un error. Yo lo hice así de principio, ¿no? Pero hay que forjarse en otros ámbitos. Como, por ejemplo, teatro. Como, por ejemplo, clown, improvisación. Todos esos cursos de clown, de improvisación, hacen conocernos a nosotros mismos. De hecho, un payaso lo que hace es conocerse a sí mismo, ¿no? Y o bien explotar eso de una manera o de otra, ¿no? Para emocionar al público. Pues al final es lo que tenemos que hacer. Y entonces hay muchos cursos de clown, de teatro, de improvisación, que te van a ayudar a poder hacer eso. Y creo que es muy importante. Yo he hecho muchos cursos. No paro de hacer cursos. Me gusta mucho estudiar sobre eso. Y creo que eso te ayuda a conocer a ti mismo y saber sacar tus debilidades ante el público. Eso hace mucha comedia, por ejemplo, ¿no? Todo eso creo que es muy importante que la gente lo trabaje. Es decir, trabajar otras cosas que no sean solo los trucos. Totalmente. Es fundamental. Eso para ser un... ¿A quién recomendarías? Perdón, te corto. Sí. No, digo, eso para ser uno mismo. Luego hay otro tipo de personaje. Hay otro tipo de personajes que ya están actuando sobre algo, ¿no? Es decir, hay muchos artistas que crean un personaje. Es decir, yo qué sé, desde Dani García, que hace Don Gelati, que es un heladero y hace tal, o Adrián Conde. Hay artistas que su show son sobre un personaje. Es un poco diferente. Ahí hay que tener un tema teatral para saber cómo meterte, encarnarte en un personaje y que no quede impostado. Son dos líneas diferentes. ¿Qué crees que es más difícil de esas dos líneas? Porque yo creo que las dos tienen su dificultad. Tienen el suyo, claro. Yo, por ejemplo, cuando hago Asombras o cuando hago La Máquina o cuando hago rutas teatralizadas, no solo me dedico a la magia, hago otro tipo de espectáculos y de festivales también, yo encarno personajes a veces. A mí me gusta mucho, me parece muy divertido. Yo creo que para mí es más difícil conseguir ser tú mismo en escena que ser otra persona. Creo que es más difícil. Pero ser otra persona tienes que tener muchos conocimientos también para hacerlo o encarnar a tu personalidad. Es decir, que ese personaje tenga tu personalidad. Yo creo que es un poco la forma a lo mejor de poder verlo. Muy bien. Y te has tenido que trabajar a ti mismo en ese sentido de muchas formas, ¿no? De diferentes, en plan, pues eso, yendo a formaciones de clown, de tal. Pero también mirarte un poco, ¿no? Tus defectos, tus virtudes, tu tal, para enfatizarlas, ¿no? En ese personaje. Claro, yo soy muy torpe. O sea, soy muy torpe. De hecho, esta taza la pongo un poquito para adentro porque si no la tiro. Está peligrando. Sí, la he visto con el cable, ¿no? O sea, me sale de una forma natural ser tonto. Entonces, eso, por ejemplo, lo utilizo. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo ocultar en el espectáculo. Yo estoy actuando, no puedo ocultar que soy patoso o que soy muy tonto a veces. Entonces, lo dejo salir, lo dejo ir, ¿no? Ahí está. O sea, soy tonto. Si yo de normal podría tirar esto, pues a lo mejor tirarlo es divertido, ¿no? Total. Un ejemplo, ¿no? Pues te pasa igual con todas las características que uno pueda tener. Si eres una persona que eres muy hiperactiva, que a mí me pasa, soy un poquito hiperactivo, pues lo dejo ver en el escenario. Todas esas cualidades que son sí o sí tuyas, las dejas ver en el escenario. Hay algunas que hay que quitar y hay algunas que a lo mejor hay que acentuar. Pero es esa base de salir al escenario. Salir al escenario. Lo que os recomiendo, gente que está empezando, salir a actuar. ¿Sabes? No, es que yo los truquitos se los hago a mis primos solo en las comidas familiares. Le eche, pues si se lo haces a tu primo, ¿por qué no lo puedes hacer a gente que no conoces? Ese miedo hay que romperle y hay que romperle cuanto antes. Y ya está. Y cuando pases por eso una, dos, diez, cien veces, irás viendo cómo se desarrolla eso solo. Eso es. Qué interesante, ¿eh? Es que soy interesante. Es que es una maravilla, ¿eh? Y esto, pero debe ser difícil para los que, o sea, darte a conocer tan transparentemente. Por lo menos a muchos artistas les pasa que no es tan fácil darse a conocer tal cual eres. En tu caso, pareces bastante transparente. Pero eso también, no todo el mundo es así, ¿no? O sea, hay mucha gente que muestra algo que no es. Bueno, pero si muestra algo que no es, pero están cómodos haciendo eso y lo hacen suyo, perfecto. Yo creo que funciona también muy bien, ¿no? Es decir, al final es dejarte llevar en lo que a ti te sale. O sea, impostar algo que no eres es difícil, pero si lo consigues y te funciona, oye, para adelante. Soy muy tímido, soy muy tímido, perfecto. Pues haz de mago tímido, ¿por qué no? Explota la timidez porque vas a estar cómodo. No intentes ser algo que… Yo soy muy histriónico al actuar, soy muy… Porque es mi forma, estoy cómodo así, estoy cómodo así. Y cuando tengo que hacer otro tipo de personaje, tengo que buscar registros míos de mi forma de ser, un poquito más bajos y a lo mejor, al principio, hasta que te acostumbras, estás menos cómodo. Pero yo creo que la gente tiene que hacer es hacer la magia estando cómodo. Si estás cómodo en el escenario, la gente lo nota y disfruta contigo, ¿no? Sí. O sea, para ti la magia es que la gente disfrute. Claro, tío. Eso cuando yo voy a ver un cuadro, un museo… No para todo el mundo, no para todo el mundo. Para mí también, pero no para todo el mundo. Bueno, no, a ver, pero hay gente que disfruta, yo qué sé, la magia extrema o meja bizarra o un mentalismo que te haga llorar, ¿no? Al final la gente disfruta con eso. A mí me gusta mucho el terror, consumo mucho terror, me gustan mucho las casas del terror, me gustan mucho los skip room, me gusta todo este tipo de ocio. Que skip room anda que no hay de terror. Sí, por ejemplo. Que tú tienes uno. No sé si es el tuyo de terror. El terror es de misterio y tal, luego os cuento, pero consumo mucho yo y me da miedo. O sea, yo cuando entro a una casa del terror me gusta ir agarrado y ir atrás o voy a un skip room de terror y, ostras, me da cosica, me da cosica. O sea, pero disfruto, disfruto con ese miedo. Pues al final la gente es lo mismo, ¿no? Es decir, hay gente que disfruta de otras maneras, ¿no? Como dice Víctor Cerro, mi amigo y socio, voy a hacer que lo paséis bien pasándolo mal. Pues con su magia extrema. Pues al final es eso, ¿no? Es decir, la gente tiene que disfrutar de una manera o de otra, tiene que emocionarse. Yo si voy a ver un cuadro, me gusta disfrutar del cuadro. Ya sea porque me da miedo o porque me hace sentir triste, pero si voy a disfrutar, es porque quiero emocionarme. Eso es. Y entonces… Y la magia extrema es muy potente en eso, ¿eh? O sea, puede ser que hay gente que no le gusta mucho, que tú preguntas a un espectador y dices, no, a mí no me gusta. Pero es verdad que cuando te pone… A mí, incluso como mago, yo voy a ver magia extrema y estoy… Pero estás así, la gente está así, ¿no? No está así, sino que está así, ¿no? Porque estás así, quiero verlo, ¿no? Al final es eso lo que busca la magia extrema, ¿no? Es decir, que la gente… Me da cosas, pero voy a verlo. Esa sensación… Sí, ese morbo. Ese morbo. El morbo que tenemos la gente. ¿Por qué va la gente a los toros, por ejemplo? No me gustan nada, pero ¿por qué va? Pues por el morbo, a ver si… No, mucha gente va por eso. A ver si salta el toro y tenemos que salir corriendo. Yo qué sé, no, es un ejemplo tonto. Pero esa sensación a la gente nos gusta siempre. Sí, sí, sí. Entonces, la magia extrema yo creo que juega bastante con eso. Y al final es otra emoción, pero la gente lo consume. Sí, porque muchas veces, sobre todo los que inician, intentan buscar la emoción de sorpresa, asombro, impacto y ya. Claro. Pero no solo se puede conseguir con eso, ¿no? No, claro. Si puedes hacer… A mí no me gusta, por ejemplo, pero puedes hacer llorar a gente. No, pues yo qué sé, un test de vivos y muertos, ¿no? Una presentación potente. Yo qué sé, ¿no? Hay mil formas de emocionar al público. A mí, yo creo que una cosa que me gusta decir cuando haces un show unipersonal es que la gente tiene que pasar por diferentes emociones. Entonces, yo en mi show de comedia hay momentos en los que la comedia se corta un poquito y emociono de otra manera. Me gusta que un show unipersonal tiene que ser una gala de uno mismo. Una gala de diferentes emociones de uno mismo. Igual que en una gala de diferentes artistas, pues metemos la comedia, metemos la manipulación, metemos algo poético, metemos algo impactante y hacemos una gala con diferentes ramas y formas de ver la magia, pues yo cuando monto mis shows busco también eso, que no se haga aburrido y que haya diferentes fases. Porque si yo hago una hora de comedia, comedia, comedia… Está muy bien, pero si en mitad de la comedia meto algo emotivo, si en mitad de lo emotivo meto algo de comedia, yo creo que suma todo, ¿no? Es una forma de… O mezclar ritmos, algo más dinámico con algo más pausado y luego dinámico, ¿no? Sí, yo creo que la estructura de un show, que para mí es muy importante, cómo estructurar un show, tenemos que tener muy en cuenta los efectos que metemos, que sean efectos distintos entre ellos, lo que pase, que no sean todos los mismos efectos. Tenemos que buscar, si sacamos espectadores, sacar… Pues imagínate que sacas a un niño, en la siguiente saco a dos adultos, en la siguiente saco a una niña, en la siguiente saco a cinco niños. Yo qué sé, ¿no? Voy variando un poquito, tanto los efectos como lo que ve la gente en escena, ¿no? Como la cantidad de público que saco, los ritmos… Yo creo que tienes que ir variando para que a la gente no… Pues le sorprendas todo el rato, o sea, no esté todo el rato… Yo creo que en un show no tienes que estar todo el rato así, ¿no? Es decir, tienes que ir… A lo mejor así, 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 sí, tampoco, porque es ansiedad del público, pero sí que hay que ir jugando para llegar hasta arriba, ¿no? Eso es. Es un poco la forma de… Al final, incluso, no todos los juegos tienen que ser, que la gente, sobre todo, que empieza no lo entiende. Juego potente, y al siguiente más potente, y al siguiente más potente, pues no siempre. Claro. Yo creo que es algo… A mí me gusta mucho, cuando doy clases a gente también y les preparo los shows y todo esto, porque ahora mismo sí que tengo una parte de preparación de show, más que escuela masiva con tantos niños. Eso se está llevando últimamente más. Sí, yo, de hecho, ahora mismo estoy preparando un par de números, tanto para concurso como shows completos, he montado varias cositas. A alguien, ¿verdad? Sí, a otra gente. Lo que yo cuando les explico el show, yo creo que hay que… Primero, un efecto, hablando de magia, es solo de magia, un efecto potente al principio, cortito, para captar la atención del público, una vez que tengo la atención del público, empezamos aquí, ahora tengo la atención del público, podemos bajar un poquito el ritmo, hacer un juego un poquito más largo, en medio de espectáculo volvemos a subir con algo que vuelva a captar la atención, para terminar más alto que empezamos. Es decir, hay una estructura que hay que tener muy en cuenta. Entonces, esa estructura, cuando sale la estructura, empezamos a meter los efectos que ya tienen. Imagínate que viene, oye, montame un show con esto. Empezamos a ver primero los efectos cómo son, si funcionan, si falta algo de técnica, si no. Y luego vamos metiendo esos números en base a esta tabla, digamos, que tengo para conseguir que sea lo más entretenido posible, lo más dinámico. Porque hay veces que hay efectos brutales, cosas que funcionan muy bien, pero están mal ordenadas. Pasan en galas, ¿no? Yo lo traspolo mucho a las galas. Hay galas muy buenas que están mal ordenadas. Y al estar mal ordenadas, estropeas la gala. Entonces, hay que saber ordenar eso. Y eso es a base también de tiempo. Y a veces hay que meter la pata, ¿eh? O sea, pero bueno, corregir y darte cuenta de tus propios errores. De decir, ay, ¿esto por qué no ha funcionado? Ah, pues yo creo que es por esto. Vamos a cambiarlo en el siguiente y vamos viendo, vamos valorando. ¿Cuándo, para ir entrando en materia, cuándo empieza? ¿Empieza antes la parte de festivales o empieza antes la parte de empresario como mago unipersonal? ¿Qué empieza antes? Bueno, yo soy mago antes que nada, ¿no? Yo me tiro varios años siendo mago y hace ya 13 añitos, 13-14 años casi ya. Es que pasa el tiempo muy rápido. Monto el primer festival que yo hago. Lo hago en mi propia ciudad, lo hago en Segovia. Y es magia en la cárcel. Lo hacemos dentro de una cárcel vieja que ya no se usa. Solo se usa para cultura y para microteatros y cosas así. Y digo, esto mismo que se hace, se hace magia en las celdas, ¿no? Entran 15 personas y ven a un artista 15 minutos. Ese es el formato de ese festival, magia en la cárcel. Entonces, yo lo extrapule un poquito al microteatro y pensé, qué buena idea, ¿por qué no hacerlo con obras de magia, ¿no? Con magia. Y surgió el primer Magia en la cárcel, donde meto seis artistas muy diferentes entre sí. Creo que son muy importantes también los festivales, ¿no? Que la gente no vea el mismo tipo de mago, el mismo tipo de artista. Y empieza a funcionar con ese festival. Funciona muy, muy bien. Lo hacemos en el mismo año, hacemos dos ediciones, porque funciona tan bien que decide la gente, la entidad que lo quiera hacer, decidí hacerlo una segunda vez ese mismo año. ¿Dos veces en un año? Dos veces en un año. Y ahí es cuando empezamos a decir, ostras, el tema festival me gusta mucho, porque yo ya actuaba en festivales. Yo antes que hacer festivales ya actuaba en festivales, en otros festivales, por España. Y entonces dije, me gustan mucho los festivales. Para mí es lo que más me divierte, porque estás con los amigos. Puedes hablar de cosas que con otra gente no puedes hablar. Disfrutas de otros artistas. A mí estar de festivales me gustan muchísimo. Ese rollo de terminar de actuar y una cena todos juntitos. Tomar algo. Esas cositas creo que son muy… A mí me gustan muchísimo. Muy enriquecedoras. Efectivamente, sí. Pasar una semana, como hemos estado ahora en Extremadura, con amigos, yendo a ver un show u otro, actuando tú, metiendo cosas nuevas para que lo vean tus amigos. Es muy divertido. Y dije, bueno, es que me gusta tanto. Lo puedo hacer yo. Lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces empieza con Magia en la cárcel y de ahí ya empezamos a hacer más festivales, siempre mezclándolo con yo actuando en festivales como mago y con mis shows unipersonales y otra serie de cosas. Sí, porque la magia, ahora que hablabas de compartir con otros magos y demás, yo hubo una buena época que dije, la magia es muy solitaria, pero ahora he descubierto que la magia es en… hay una parte de la magia que es muy solitaria, porque luego está esta de las festivales que igual no es tan solitaria, porque te reúnes y demás, pero yo creo que sí hay una parte… ¿O estoy equivocado? Yo creo que sí. A ver, yo soy de Segovia. En Segovia hay muy poquitos magos, ¿no? Entonces, y los que ha habido… Pues unos solo se han marchado de Segovia o tal, entonces ahora mismo son muy poquitos. Entonces, claro, si estás en Madrid, pues lógicamente es una asociación, no te juntas con más magos, es más diferente. Yo en mi caso ha sido muy solitaria. Yo he aprendido solo prácticamente. Pues estoy diciendo lo de desaprender cosas que aprendí mal. Pero, claro, la parte de festival es una parte… Y ahora terminamos de Extre Magia y ya decíamos, oye, a David Navárez, por ejemplo, nos vemos en… a Lola Meto o tal, nos vemos en el Espinar, oye, coincidimos en no sé qué festival en no sé dónde, ah, pues nos vemos dentro de 15 días o dentro de un mes o tal. Ahora terminamos con el Festival de Magia del Parque Atrás de Madrid y igual, ¿no? Con Francisza Fría, pues nos vemos en 15 días o tal. Vas un poco así porque… Y al final haces una familia mágica, ¿no? Con Raúl Alegría, con Lucía, con toda esta gente. Es que nos vemos muy a menudo porque o bien coincidimos en festivales de otra gente o bien coincidimos en sus propios festivales o bien en los míos. Al final se hace una sinergia fantástica de amistad y de trabajo también, ¿no? Qué bueno. Hablando de festivales, ya que nos vamos a ahondar un poquito más, ¿vale? ¿Cómo empiezas con esto? ¿Cómo es tu primer festival? Sí. Y ya, porque es que yo empiezo a hacer preguntas y me emociono. Bueno, es que esto da para tres podcasts. Claro. A ver, yo el primer festival, cuando yo veo la oportunidad, no la oportunidad, sino veo la idea de decir, ostras, esto con magia, y en este sitio vamos a la cárcel, funcionaría fantásticamente bien, ¿qué hago? Llamo a mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Los que te he dicho que conocí en Amape, los primeros magos que yo conozco, ¿no? Entonces llamo a esta gente, oye, Greca, oye, Cristian, oye, Carlitos, voy a hacer un festival. Os venís, hombre, claro, vamos para allá, ¿no? Y fue así, fue así. Hicimos el festival, fue un exitazo y empiezas con amigos y empiezas a… Y al final… Ya en un momento dado necesitas tirar de otras personas, ¿no? Pero no, llega un punto… Ahora es verdad que ya la comunidad de amigos que tengo son muy grandes, pero claro, nosotros ahora en nuestros festivales tenemos gente de fuera, del extranjero, trabajamos… Bueno, al final es otra historia, ¿no? Pero al principio tiras de lo que vas conociendo, o sea, al final poquito a poco vas gestionando eso y luego poco a poco pues tienes que ir ampliando, tienes que ir preguntando también, ¿no? Es decir, oye, a este festival que tú haces, he visto que este año has llevado a tal persona, ¿qué tal funciona? Y ahora, pues lógicamente, nosotros vamos también preguntando y descubriendo gente nueva y viendo un poco qué se puede ir metiendo en festivales, sobre todo que sea diferente y que… o que funcione bien, ¿no? Que sea… Yo creo que hay dos formas de triunfar en la magia o en cualquier arte. Yo creo que es muy importante o es mi punto de vista. Hay dos formas de triunfar. Una, siendo el mejor, que es muy difícil, o siendo diferente. Y esas son las dos líneas que yo veo que son muy interesantes. Yo en mis festivales, en concreto, pretendo traer a los mejores y a los diferentes. Y si es mejor y diferente, ya… Ya es un caramelito. Claro, claro, claro. Es difícil, ¿no?, gestionar todo eso. Ahora tenéis, me has dicho antes… 27. 27 festivales, sí. Llamamos 27 festivales ahora mismo. Lo bueno que, además, casi todos los festivales que hacemos se mantienen en el tiempo, llevan muchos años. Estere Magia son 15 años los que ha hecho esta semana pasada. Bueno, esta semana pasada, no sé cuándo saldrá esto, pero bueno, somos intemporales. Somos intemporales, totalmente. Estere Magia lleva 15 años y al final… No sé qué me habías preguntado. Se me ha dado la pelota. Da igual. Ah, vale, perfecto. Yo sigo hablando. Sí, sí, sí. Ah, intentamos que los festivales se duren en el tiempo. No siempre se puede porque al final no cuentas solo con lo que tú haces, sino que hay unas entidades, hay cambios de gobierno, hay cosas que afectan. Afectan los cambios de gobierno, ¿no?, para los ayuntamientos. Afecta a otra gente que también quiere meterse donde tú estás actuando, donde tú estás produciendo. Es un mercado libre y cada uno puede dar lo que quiera. Sí, sí, sí. Pero también afecta. Entonces, todo este tipo de cositas pues pueden cambiar. Pero nosotros intentamos que con la calidad que damos a nivel producción, dirección y con los artistas que traemos, pues que esto dure en el tiempo. Y actualmente hacemos 27, va fluctuando, tenemos muchos proyectos nuevos, incluso fuera de España estamos también ya haciendo festivales y trabajándolo y bueno, pues que va ampliando la familia. ¿Qué pasa? Que hace falta cuando... Hace falta gente, hace falta tener un equipo que te ayude porque no das a todos. Si yo estoy actuando, no puedo estar cerrando los hoteles y si hay un problema y yo estoy actuando en otro sitio, no puedo atenderlo. Y si tengo tres festivales el mismo fin de semana que a veces nos pasa, que se nos mezclan, pues hay que tener un equipo de trabajo. O sea, tiene que ser una locura. Sí, es un poco locura, es un poco locura, sí, sí. Sí, así que bueno, pero eso intentamos que con un buen equipo de trabajo y sobre todo también con artistas que tengamos confianza en ellos porque no solo contamos con los mejores artísticamente sino con los mejores como personas. Esto es muy importante también. Gente que sea autorresolutiva, que no te ponga pegas, no ponga trabas, que sepa trabajar en equipo. Sí, que alguien puede ser muy bueno pero no cabe dentro de tu negocio. Eso es. Porque al final es un negocio porque luego a lo mejor te ponen muchas pegas o es muy tiquismiquis. Claro, no, es que yo quiero tal. No, y aparte que mola trabajar con gente que te llevas bien, que es gente simpática y que a lo mejor, pues, no es el caso, pero si prefiero a lo mejor traer a alguien que no sea tan sumamente bueno pero que sea buena persona. Si eres muy buen artísticamente pero no eres buena persona pues tampoco interesa. No es el caso, no nos pasa muy habitualmente. Que luego también quieres que haya un buen ambiente entre amigos, digamos, como un colegue o un... Claro, que puedas disfrutar de eso y trabajar con amigos siempre es lo que todo el mundo quiere. Ir a trabajar y que haya amigos pues es fantástico. Y ese buen rollo también buscamos que lo haya y que lo pasemos bien y nos gusta si podemos, si es posible, pues comer juntos, cenar juntos, ir a ver shows juntos, montar shows para los propios artistas del festival que disfrutemos. Todo tipo de cosas pues hacen piña y hace que todo funcione bien. No siempre se puede por tiempos porque hay magos también que, oye, voy el sábado corriendo hago el show porque tengo el día antes en no sé dónde tal y no da tiempo hacer esa piña pero siempre que podemos lo intentamos hacer. Sí. Qué bien. Qué cosas has aprendido mientras yo hablo puedes aprovechar a tomar café o lo que quieras. Me le he acabado pero ya te lo has acabado como que te digo. Mientras, porque digo, no sabía, no sabía. Qué cosas has aprendido porque, Jope, en la vida de emprendedor hablo también como experiencia personal se aprende mucho en cualquier momento casi a diario. Entonces, qué cosas has aprendido que habrás aprendido 3.000 pero alguna que digas, Jope, esto antes no era así y ahora... Mira, es un tópico pero es que es verdad y cuanto más mayor te haces y más cuenta te dar de ello que hay que disfrutar del proceso. Disfrutar del proceso, disfrutar del camino, siempre se dice, pero disfrutar del camino y no tomarte las cosas tan a pecho. Si se pierde un espectáculo, te sale mal un truco en un show o se pierde un festival porque hay que perderlo por lo que sea y más si son cosas que son externas a ti, pues ya está. Si se cierra una puerta, esto lo dice mi padre, es un consejo que me dice siempre, si se cierra una puerta se abre una ventana y es que eso hay que ser así y hay que disfrutar del proceso y de lo que hay ahora mismo. Ahora mismo hay esto, perfecto. Mañana no lo hay, bueno, pues sí que tenemos otras cosas. Que no te pueda la ambición con todo. Yo tengo mis metas, tengo mis metas tanto como artista, como productor y con otros negocios y otras cosas que tengo que no tienen nada que ver con la magia ni nada con el espectáculo. Yo tengo mis metas y lucharé y trabajaré por llegar a esas metas, pero lo que he aprendido y no ha sido así toda la vida que tengo que disfrutar de ese camino porque si no, de que vale, o sea, llego a la meta y digo, venga, ¿ahora qué? Me pongo otra y estás así toda la vida, ¿no? Y estás como insatisfecho, infeliz, ¿no? Claro, claro, entonces disfrutar de ese camino si algo pasa es bueno, pues tomarlo, ha pasado por algo, ¿no? Venga, vamos a la otra cosa y yo creo que es una cosa que estoy aprendiendo y estoy como, ahora mismo estoy bastante como, antes de la pandemia tenía una ansiedad, un estrés, una locura, tío, y vino la pandemia y dije, joder, si hemos sobrevivido empresarialmente y tal, si hemos sobrevivido a esto, el resto, qué marda, ¿no? Entonces terminaba un show y había fallado una luz en un punto, en un show, te pillabas un cabreo, y ahora, pues, oye, ha pasado esto, sí, ha sido por esto, vale, perfecto, venga, pues vamos a cambiarlo tal, o yo mismo, ¿eh? Me cago en la leche, si no he metido, no he cargado, no he cargado esto aquí y tenía que ir a robar esto en el número y lo estaba y la he cagado yo y tal, pues tiramos para adelante, ¿no? ¿Y para qué te vas a llevar una mala, lógicamente hay que mirar, hay que aprender y hay que trabajar en que eso no vuelva a pasar, pero, tío, relajarse. Sería como pasar de ser perfecto a ser más resolutivo, Claro, sí, sí, es que la autoperfección todo el rato, joder, es que te come por dentro, tío, te come, y yo he sido así mucho tiempo, y te come por dentro, y no, 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 o sea, estoy en un mod ahora en mi vida, tío, más tranqui y disfrutando de las cositas, sí. También es verdad por no caer tanto en, sobre todo, de cara a la gente que lo vea de nuevas, ¿vale? Sí. O que sea muy pequeña y que idolatre, porque hoy en día, para no caer en eso que hacen otros canales de súper, mega, ¿sabes? Todo, todo, hay que hacerlo así, hay que, pues no, porque tú has tenido que a lo mejor pasar por ese proceso en el que te has estresado, en el que has tenido muchísimo trabajo y tal, para luego decidir más adelante estar tranquilo. Claro. Que parece que últimamente, sobre todo en internet, se ve la parte bonita, ¿no? Es que hay que vivir tranquilo, hay que vivir tal, pero hay veces que, que no es así todo el camino. No, 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 o sea, tú no puedes ser feliz todo el time, o sea, todo el time, como hablo ya, ¿has visto? Qué moderno, ¿qué pasa? ¿Por qué digo eso? Se me ha ido la pista. Bueno, todo el tiempo, te puedes dar todo el tiempo feliz, no se puede, no se puede, o sea, llega un punto en el que, joder tío, hay cosas que pasan que no, que te ponen triste o que te ponen cabreado, que te ponen no sé qué, si te autodas cuenta de eso, no estás todo el rato, tengo que ser feliz, que hay un rollo ahora con el tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, pues que eso sí que es cansado. Y dedícate plenamente a lo que te hace feliz, porque si no, no estás haciendo bien, pues hay veces que hay que hacer cosas que no te hacen tan feliz. Claro, y luego ves tanto gurú en internet, que dices tú, hay que hacer, es como el tema de, tienes que comer una pieza de fruta, tienes que comer al día carne, pescado, si comiese todo lo que me dices que tengo que comer al día, comería 16 veces al día, no me da tanto. Pues psicológicamente es lo mismo, es decir, no, tienes que, tío, hay que estar más, más tranqui, y tomarse las cosas, sobre todo eso, te viene algo duro, estar más tranqui y disfrutar de lo que tienes. Trabajar, claro, a mí me gusta trabajar, yo me levanto y si no estoy montando cosas nuevas, yo estoy montando nuevos números para todo este verano, cada año tengo que montar un montón de cosas nuevas, estoy con experiencias mágicas, rollo caravana y tal, estoy montando una cosita nueva también, tenemos varios proyectos de festivales nuevos que hay que echarle muchas horas, y hay que levantarse y ponerse sus horarios, pero ya está, si tienes un horario, te pongo mis horarios, tal, yo antes me llamaba un cliente a las 12 de la noche un sábado que pasa, cuando eres autónomo, pasa y lo cogía, y lo cogía, y lo cogía y venga y manda un WhatsApp y no sé qué, y ahora lo hago únicamente cuando es estrictamente necesario por tiempos o por plazos que vamos a pillar o tal, pero si no, dios, mañana por la mañana ya le llamo o le mando el WhatsApp o ya hago el dosier o hago lo que, o monto el número el jueves que lo tengo más libre, si mañana no. Porque si no, a lo mejor te estás desgastando por la noche, que a mí también me pasa a veces, y noto que por la mañana luego no me cuesta nada hacer lo que por la noche me ha costado mucho más porque estás con el día, estás... Y no descansas y no tal, y yo tengo ahora, me gusta por ejemplo ir al gimnasio, llevo unos añitos ahí dándole caña, pero sobre todo porque llego y desconecto un poco, es un momento de venga, es para mí, es mi momento, no siempre se puede, hay veces que estás haciendo pesas y entre una máquina y otra estás mandando un WhatsApp a no sé quién, pero intento ese momento de hay que tener el momento zen y de desconexión en cualquier cosa, es decir, hay que tener momentos para ti. Y para la familia, y para mis pequeños, yo tengo dos niños, ¿ah sí? Tengo que estar para ellos y cada vez me doy más cuenta, tío, hay cosas más importantes que el dinero o que hacer 28 festivales en lugar de 27, es más importante. Pero todavía cuando ya tienes, pues eso, ya tienes 27 festivales, ya igual no es tan importante, tan importante, es importante para seguir creciendo el negocio y tal, pero que ya dices, oye, ahora toca también disfrutar. No, pues un poquito eso, ir al ritmo, ¿no? Y yo tengo mis metas y si puedo llegar en un año a esa meta, fantástico, si tiene que ser en dos, pues que salga en dos. Y si por el camino pasa algo que tiene que ser en cuatro, pues haré lo que esté en mi mano dentro de lo que yo pueda hacer para solventar eso. Pero si no se puede, no se puede. Es que, esto parece, digo, es que tenemos 80 años y estamos contando ya, pero es que me he dado cuenta de esto y es importante porque conozco muchos magos ahora que están empezando, pues yo sé, entrar a circuitos de festivales o están, o quieren montar, o quieren tal, que hay una cosa también con el tema de voy a montar un festival para que me lleven y si yo te llevo, tú me llevas. Eso ahora lo hablamos un rato porque eso también, joder, lo he sufrido mucho tiempo, es una cosa eso que la gente está ahí encabezada con eso. Eso me encanta. Y están, y están, tío, estás con 18 años obsesionado con llevarte un premio nacional y obsesionado con entrar en circuito y obsesionado con todo y mira, Carlos Adriano, que es muy buen amigo desde que era yo, chavalico, me dijo, Héctor, ¿estás obsesionado con entrar en festivales? Me dijo, no sé si con esas palabras o con otras, pero, ¿estás obsesionado con entrar en festivales y te vas a cansar de trabajar de actuar en festivales? Te vas a cansar y lo vas a ver. Coño, y el otro día estábamos en Castellón en un festival trabajando y hablamos esto, ¿no? Tengo de una copichuela. O sea, ¿qué razón tenías, tío? Y dije, joder, claro, es que las cosas hay que, estás cansado. Yo quería viajar fuera, ¿no? De España, quiero actuar y tal. Hasta que me pude ir a China y tal, y ahora, bueno, están muchos países y me decían lo mismo, ¿no? Es decir, al principio lo ansías y luego te cansas. Entonces, ¿para qué ansiarlo con tanto ímpetu si luego te vas a cansar? Es verdad. Relax. Si haces el trabajo bien, si eres diferente o trabajas por ser el mejor, vas a estar en donde quieras estar. Y si no es este año, será el siguiente y si no dentro de diez. Me lo copio, ¿eh? Me lo copio porque yo también me sigo muchas veces con muchas cosas y le doy importancia. Pero, mira, en este mismo podcast, yo al principio me daban hasta ataques por la noche y no teníamos ni 200 suscriptores. Y ahora parece que cuando va avanzando el tiempo, pues ya voy más calmado. Claro. Pero es que yo creo que hay que pasar por eso. Y disfrutar de esto, tío. Yo estoy disfrutando de puta madre. Charleto un ratito. Claro. Genial. Cafecito. Eso es. Yo de puta madre. Claro. Claro. Al final, yo creo que eso sí es importante, tío. Eso es. Qué bien, qué bien. Venga, vamos a hablar de las caravanas también. No sé si queda algo de los festivales. Bueno, seguro que ahí se podría hacer un podcast solo de festivales. Sí, de cómo yo concibo los festivales y todo eso. Y vas a hablar sobre una cosa que has dicho. Yo quiero hablar que es sobre lo de yo te doy una. Yo estoy y hoy un día todavía me entero por ahí cuando trabajas y cuando se te deja ver o para bien o para mal se habla de ti. Entonces, eso también tienes que aprender a llevarlo. Es como cuando subes vídeos a redes sociales, los haters, todo este rollo. Pues al final, cuando estás haciendo cosas, mueves el avispero y la gente habla. Y una de las cosas, un hándicap que yo creo que ya ha pasado mucho. Yo llevo muchos años con esto pero cuando empiezas yo hago mi primer festival y resulta que hago mi primer festival y de ahí, aunque yo ya he trabajado en festivales, la gente, claro, ve lo que quiere ver. Pero, anda, es que claro, desde que hace el festival de la cárcel resulta que ahora ya está empezando a ir a un sitio, que sea el otro, que sea el de la moto. bueno, yo sigo pensando, yo en mis festivales, por ejemplo, llevo a gente que creo que puede aportar algo al festival, gente que para mí funciona bien, o son muy buenos, o son muy diferentes, o funcionan bien. Y llega a este punto, yo todos los artistas que llevan festivales en España o hemos coincidido en un sitio o en otro sitio. Hay gente que lleva festivales que no han estado nunca en mi festival porque no me cuadra lo que hacen o todavía no he encontrado el sitio donde ponerle, porque yo creo que todos los artistas tienen algo que se puede explotar en un festival, explotarme, algo que la gente pueda disfrutar. A lo mejor no todo el mundo puede hacer calle, a lo mejor no todo el mundo puede tener un número de gala, a lo mejor a esa persona hay que meterla a hacer magia de salón un poquito menos de tiempo o cada uno tenemos algo bueno para demostrar al resto de gente. Pero yo puedo decir bien claro que yo no he llevado a gente para que me lleve a mí que coincide que la persona que no, pero si hay hay una cosa muy importante y si es que por ejemplo te hablo de Raúl, Raúl Alegría, muy amigo, muy amiguete, llevamos años trabajando juntos, años trabajando juntos, me ha llevado mil veces, yo le he llevado otras mil, pero ¿por qué? Porque tiene productos que son, tiene espectáculos que para mí me encajan muy bien, son geniales, ¿te pueden gustar más o menos? No lo sé, no me meto ahí, pero a mí me encajan geniales, tío. Tiene que ver con la amistad. ¿Qué pasa? Que Raúl lleva festivales y lo que yo hago a él le encaja, no una ni dos, sino cientos de veces le encaja. Tío, de lujo, genial, ¿por qué no vamos a trabajar juntos? ¿Por qué no vamos a llevarnos nuestros productos? No porque tú me lleves y te llevas, que es que de hecho yo he perdido la cuenta quién ha llevado más y quién ha llevado menos, pero su producto es buenísimo, es amigo mío, funciona genial y yo le gusta lo que hago, pues vamos a trabajar juntos. Hay otra gente que no pasa eso, hay muchos magos que están queriendo hacer festivales para, oye, que llevo un festival, tú me llevas, yo te llevo, bueno, pásame info de tu show, yo lo veo o a ver si tenemos oportunidad de poder verlo en directo y si me cuadras, por supuesto que te voy a llevar. Claro, que no el hecho de que a ti te lleven a uno, eso es lo que quiero decir. Es que los magos están muy con eso, hay mucha gente que empieza, que está con eso, quiero meterme en festivales, ¿cómo tienes que hacerlo? Ah, bueno, pues es que el Héctor, el Raúl o Pepito, fulanito, llevan festivales para llevar a uno de estos y no sé qué. Yo te aseguro que si lo que haces es diferente o es bueno, va a estar en mi festival, el de Raúl o el de fulanito, te lo aseguro. Si le falta trabajo, pues tardará más en estar, ya está, no hay más. Que ese concepto también es bonito, ¿no? Para que el que todavía no tenga un espectáculo tal. Mira, de hecho, yo he creado en Aranda de Duro un festival de magia que se hace el concurso nacional de magia de España. Lo hemos catalogado así, es una cosa privada nuestra, pero lo hemos catalogado así para que los magos de calle, que es de lo que más se consume en festivales, de lo que más se hace, puedan tener visibilidad porque todos los concursos que hay ahora mismo son más de escena, ¿no? Que tengan esa visibilidad. Yo he traído en estos últimos dos años he traído un total de 16 artistas. Generalmente, gente o que está empezando a entrar en festivales y no tiene mucha habilidad o gente que no ha estado nunca en un festival pero tienen espectáculos que pueden funcionar por la calle. Entonces, estamos ahí y hay muchos programadores que ven esos espectáculos y de ahí han salido muchos contratos y mucha gente que ha ido y ha empezado en la rueda de actuar. Yo eso lo he hecho por gente que creo que puede estar en esos festivales y que les podemos meter ahí. De hecho, yo luego de ahí mismo he contratado a magos que han funcionado genial. Esto es un ciclo. Estamos de acuerdo que es una pasión pero también es un negocio. Si tú eres bueno, funcionas bien, tienes un producto para festivales y es contratable y te quieres hacer ver llamando a esa persona para llevarla a tu propio festival y que te pueda ver en tu propio festival y no sé qué, es una forma lícita de mostrar tu producto. Perfecto. Pero no tires por esa línea solo y exclusivamente para eso. Si tienes un buen producto, vas a trabajar, vas a trabajar. A tarde o temprano, te lo aseguro. Eso es. Al final, la gente se centra mucho en lo otro y hay que ver desde dónde partes, desde qué base haces las cosas, que es lo que hablábamos antes de tal. Y esto es muy importante. Me decía Víctor Cerro, que con él llevamos España es mágica, llevamos los festivales de festivales mágicos, me decía, ¿podés creer que me ha llamado este tío y me dice, oye, llévame a tu festival que yo también tengo uno y tal, pues te puedes creer que, mira, solo por eso ya no le llevo. Me dice, solo por eso. Yo le digo, pero decía Víctor se pone con eso negro, se pone negro. Ya no le llevo, pero tío, es bueno lo que hace. Sí, pero que eso que le tenga que llevar yo no me da la gana y tal. Digo, vamos a ver, vamos a ver lo que hace y tal. Que no, que no, que no. Porque, joder, toda la vida nos ha tocado mucho a las narices eso y yo puedo decir bien claro que yo no lo he hecho nunca por eso. No lo he hecho nunca por eso. De hecho, el primer festival lo hice con amigos, con gente que tal y es verdad que al final te dejas ver, o sea, cuando vas a un festival y cuando te mueves y vas a otro, en el otro, pues hay gente que lleva más porque al final hay muchos magos en España que llevan festivales y muchos magos que funcionan bien y se están moviendo en ese círculo. Pero claro, si yo veo un festival en el que está tal artista que lleva un festival y en ese festival me ve, salen contratos de ahí. Claro. Pero al final por lo que haces, porque yo lo primero que no voy a hacer es llevar a alguien que no funcione bien o que todavía no esté preparado para funcionar bien porque me puedo hacer perder el festival y eso no lo voy a permitir porque me lleve a un bolo. A él. Creo que con eso ya se explica todo. Está clarísimo. Pero quiero hablar de esto, porque tengo esta plataforma y lo explico de una vez por todas que la gente sepa cómo funciona esto. Eso es, eso es. Y está muy bien. ¿Alguna cosa más que comentar de eso que te apetezca? No, yo no. Lo que tú me preguntes. No, no. Si esto además es... Yo me enrollo mucho. Hay gente hasta que me pregunta a mí. O sea, que esto fíjate si es abierto. Vale, sí que tengo una cosa para ti porque, claro, esto es detrás de la magia y aunque ahora hablemos de tus caravanas, de las cositas que quedan, hay una cosa importante que tienes otras empresas y a eso a lo mejor no lo sabe la gente. No sé si se pueden decir. Bueno, yo puedo contar alguna cosita. ¿Alguna cosita? Sí, yo llevo... Bueno, no llevo solo festivales de magia en este caso. Llevo muchos años trabajando con comedia, monólogos. Hace 20 años ya programaba locales con monólogos y bueno, y ahora actualmente pues hacemos también festivales, hacemos ciclos, también llevo cosas de teatro de calle, de circo, algunas cosas también. Eso, mundo espectáculo pero luego aparte pues tengo otras otras empresas, he tenido bares, he tenido... Ahora mismo tengo una casa rural. Bueno, es decir, al final yo creo que hay que intentar no echar todos los huevos a la misma cesta. Creo que es fundamental eso, ¿no? Porque y más en el tema del arte, es decir, la magia, pues igual que te digo hoy tengo tantos festivales mañana puedo tener ninguno, hoy tengo tantos bolos, mañana puedo no tener ninguno, mañana puedo partir un brazo y a ver quién hace los shows que tengo todo este verano, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener los huevos en otra cesta creo que es interesante, pero también es verdad que... ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo dicen? Maestro, ¿cómo es? Aprendí de mucho, maestro de nada, ¿no? Pues también pasa un poco eso, hay que también diversificar dentro de cuando tengas esos conocimientos, no volverte loco, ¿no? Porque... Hay veces que quieres hacer todo a la vez y todo a la vez no se puede. No, yo creo que no se puede y si lo quieres hacer delega a gente que sepa hacerlo porque delegar es muy difícil, a mí me cuesta mucho, me costaba mucho y hay que hacerlo, tío. Yo he estado dando mucha caña a redes sociales también, haciendo vídeos, espectáculos, tal, no sé qué, es que llega un punto que dices, es que acabo de hacer dos shows esta tarde y ahora llego y me pongo a grabar y a editar tres vídeos y no sé qué tal, que ha llegado un punto que o delegas o no lo haces. No hay horas al día. No hay horas al día, tío, entonces eso... Esto te iba a preguntar cómo, ¿cuántas empresas tienes? La parte esta de... Sí. La Casa Rural... Sí, eso es una parte, claro, eso es una parte que es la parte, bueno, de hostelería y restauración y todo ese rollo, ¿no? Y de hospedaje también y luego tengo una parte de espectáculos, organización de eventos y festivales y todo esto, ¿no? Serían como esos dos grandes bloques. son los dos bloques que trabajo porque toda la parte que te comentaba de comedia, todo esto, entra por el mismo sitio. Pero al final es otra actividad. Sí, es otra actividad, es una actividad también de representación de otro tipo de artistas que no son magos, ¿no? Es un poco eso. Porque al final llega un punto en el que te das cuenta, yo tampoco voy buscando, de hecho, la mayoría de festivales que han ido surgiendo después de la cárcel han sido festivales que han ido surgiendo a raíz de haber ya hecho uno y haberlo hecho notar que ya te van pidiendo y van surgiendo y tantos años al final generas mucho clientela y esa clientela pues tienes que, si te pide más, hay que darle más. Y diferente, ¿no? Claro, y hay gente que dice, no, yo ya estaba allí, yo ya no tal. Yo pienso que si has estado en un pueblo, por ejemplo, o en un teatro, has estado en un teatro un año, el año que viene, si tienes otro show, te pueden llevar. Si no tienes más shows, no te pueden llevar. Estás perdiendo, estás perdiendo ese cliente, ¿no? De retenerlo y estás perdiendo también la oportunidad de volver a trabajar y de generar dinero ahí. Entonces, es lo más básico, ¿no? Es decir, oye, si el año que viene puedo ir, si tienes otra cosa diferente, sí, coño, voy a hacer una cosa diferente, ¿no? Voy a hacer una cosa diferente. Y al siguiente año hago otra, por si cuela. Eso es. No por si cuela, sino porque si te gusta lo que hago y el producto funciona, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y diferente y diversificar. En los festivales, en la comedia, pasa en todo. Intentar exprimir de una forma ética al cliente, ¿no? Eso. Si lo que estás dando es bueno, pues exprímelo hasta donde te deje y hasta donde puedas, siempre y cuando te digo éticamente y que tenga sentido lo que haces. Lógicamente. En este sentido, te iba a preguntar una cosa para no pasar todavía a la siguiente. Se me ha olvidado, ¿te puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Que se me haya olvidado una pregunta. Pues no sé. Así que a ver si se me viene. De momento te voy a preguntar por el… Vamos a pasar a las caravanas. Sí. Y si no, pues ya ahora te… Entonces, tema caravanas. Vale. ¿Cómo nace? ¿Por qué? Ya, pues mira, surge… Y luego ya, ¿qué son? Surge sobre todo de la idea de dar producto diferente, ¿no? Es decir, cuando llega un momento de imagen, te pongo, he estado en tal teatro y he estado tres años, cuatro años seguidos, llega un punto o entrar al pueblo o entrar al festival y llega un punto en el que ya no puedes dar más porque no… Y hay que generar algo muy distinto. Entonces, ahí me surge la idea de hacer la máquina que es la primera que hago. También me surge de una idea… Porque yo… El único festival donde me he metido a actuar todos los años ha sido la cárcel porque me gusta mucho ese formato, ¿no? Entonces, la cárcel de cuentas son 15 personas 15 minutos en una sala pequeña muy similar a una caravana y creo todos los años cosas nuevas para eso. Entonces, al crear esas cosas veo algunas que son muy diferentes, muy especiales y hay buenas ideas para ahí. Entonces, digo, ostras, esto me gustaría exportarlo, pero claro, está pensado para 15 personas o 20 personas en un cubículo, así, ¿cómo exporto esto? Y ahí justo, pues, está el señor Miguel de Lucas y el señor Adrián Conde que tienen que generar esa caravana, ¿no? Adrián Conde tiene una caravana, Miguel de Lucas tenía otra caravana y digo, ostras, esta idea de caravanas es fantástica, es genial. Me interesa un poquito por el tema, lo miro, veo que es una cosa que ya desde la feria del penique, desde toda esta, de antaño, ya se hacía, de hecho, se luchó mucho tiempo por sacar la magia fuera de teatro y fuera de este tipo de sitios, a la calle y luego volver a meterlo, ¿no? Es un poco ha sido como a lo largo de los años ha ido así, ¿no? Entonces, veo que es una cosa que ya viene de atrás y llamo a Adrián, que es muy colega y llamo a Miguel, oye tíos, ¿esto qué tal? Ah, joder, pues mira tal, son fantásticos, son muy amigos, entonces me dicen, tío, pues esto, esto sí, esto no, esto nada, joder, pues me interesa mucho hacerlo, genial, de puta madre, pam, 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 y monto la máquina, monto la máquina con esa idea de, de hecho, utilizo al mismo escenógrafo que Miguel de Lucas, que me lo recomienda él, tal, luego después el mago Rafa de Galicia saca el baúl del mago, su caravana fantástica también, le digo, ¿qué aire acondicionado pusiste? ¿Cómo va esto tal? ¿Esto tal? Joder, al final, ese círculo que decías de amistad, tal, de puta madre, hago la máquina y es genial porque hay una explosión muy buena y es que empieza a salir esas ferias mágicas que tanto me gustan a mí que tanto he metido en festivales porque yo he contratado la cara de Rafa, la de Miguel, la de Adrián y Miguel ya no la tiene pero el resto seguiré contratándoles y ellos a mí, o sea, es decir, esto es una sinergia al final, ¿no? Sí, pero que no lo haces por eso, que es lo que íbamos al principio, no la creas por eso, la creas para abrir por una necesidad tuya. Efectivamente, totalmente, pero te quería hablar de cómo surge en España tema de caravanas. Mago Antón, me entero después de esto, tenía ya un tráiler que hacía mágica dentro del tráiler y en España había poquitas cosas más, de este estilo no había mucho más y yo vi también esa necesidad de poder sacar mi espectáculo, ese mercado de poder hacer esas ferias con diferentes caravanas puestas a la vez, eso es fantástico siempre que lo hemos podido. Eso es como un food truck, pero... Totalmente, de hecho, sí, lo hemos hecho varias veces y a raíz de sacar esa tercera caravana, la mía, la de Adrián y la de Evo del Mago, pues hemos podido hacer esas ferias con Mario, de hecho, yo he estado en FETEN gracias a Adrián, he estado, bueno, al final hemos compartido un montón de sitios en Pilar de Adán, en el festival que hacemos allí, hemos puesto ambas caravanas más una carpita del Magoteto, es decir, al final todo ese tipo de experiencias mágicas las hemos ido uniendo y haciendo y en mis festivales me gusta mucho poner feria mágica con este tipo de experiencias mágicas que es lo que más me llama la atención. Entonces, esa necesidad de hacer un show de algo que puede funcionar de una idea tal, creo la máquina. La máquina es una caravana muy antigua que está remodelada, es un pequeño teatro que es una máquina del tiempo. Toda la escenografía por fuera tiene que ver con ese rollo steampunk, de engranajes, de esa revolución industrial, de ese rollito steampunk. Qué bueno, eso es para que la gente lo vea, está en tu web. Sí, en mi web estosansegundo.com podéis buscarlo y en mi Instagram también tenéis cosas para poder verla. Surge la máquina y empezamos a moverla junto con las otras caravanas en estas ferias mágicas como yo individualmente, para festivales, y es un producto que empieza a funcionar muy bien. Me gusta mucho, está muy tematizada, mi personaje... Entonces, ¿es esta para...? Esas son las sombras, la que está más para arriba, ¿cómo es para arriba? Esa es la máquina. Esa para que la vea la gente. Esa es la máquina. Espérate, a ver si puedo... Así, así, mira. Bueno, esta es la máquina que como ves tiene toda la estética... No, no estoy enfocando. Ah, vale. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Todo ese rollo steampunk, ¿no?, con engranajes, con esa chimenea... De hecho lo vamos. Este soy yo. Y todo ese rollo de maquinista y tal, y lo que hacemos con la gente es un viaje en el tiempo. Qué bueno. Viajamos con la gente dentro de un viaje en el tiempo, dura 15 minutos, es para 20 espectadores, y pues la hemos hecho infinidad de veces, cientos de veces. Hemos hecho la máquina y tenemos un montón de fechas cerradas con ella todavía. ¿Qué pasa? Que funciona tan bien que me pasa lo que te comentaba antes. Ostras, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otro espectáculo sobre esto. Entonces, se me ocurre meter mi número a sombras, que es el número que tengo de los premios y todo este rollo, que también lo hice en la cárcel y todo este rollo. Entonces, hago a sombras con otro espectáculo, con otra propuesta, con otro personaje totalmente diferente, otro mod muy distinto y tal, y funciona increíblemente también. Es como entrar en un mundo, es un número en el que voy tocando la sombra de la persona, lo vas sintiendo, muevo ese objeto a través de la sombra, y dentro de la caravana se crea una atmósfera tan brutal que hace que funcione también increíblemente bien. Entonces, estas dos caravanas son mis dos espectáculos muy tematizados, muy especiales y que estamos, de hecho, este sábado tenemos a sombras también, es decir, no paramos de moverlo. ¿Esto cómo, cuántas personas cabían? Unas 20. 20 personas y unos 15 minutos, 15-20 minutos de media es lo que hacemos. Muchos pases, ¿no? Sí, hacemos pases cada media horita y va entrando la gente. Está muy pensado para festivales sobre todo. Claro, pero esto lo que crea es una cosa muy interesante a nivel empresario, empresario, es que iba a decir empresario, que es la escasez. O sea, tienes ahí, o sea, ¿vas a dónde vas? ¿Alcalá de Henares? Sí. O a cualquier sitio. Sí, en el festival de Alcalá de Henares que, de hecho, ha estado, bueno, ahí en Alcalá de Henares hemos tenido Teatro Ambulante, que es la tercera que hago. Teatro Ambulante está pensada también por una necesidad y es que muchas veces a mí me llaman para hacer una caravana y yo no puedo porque estoy en otro sitio o en otro festival o donde sea, entonces digo, ostras, yo no puedo hacer la máquina ni a sombras que solo puedo interpretarla yo, voy a hacer Teatro Ambulante. Teatro Ambulante tiene una temática de circo antigua, de freak show, ¿no? de ese estilo así muy circense y está pensada para que otros artistas, magos o de otras artes diferentes puedan actuar ahí en ellas. Esto me permite poder tener la caravana funcionando sin tener que estar yo y eso pues hace que funcione tanto para mis propios festivales como para otros festivales. De hecho, hay muchos festivales que ha estado Teatro Ambulante, acaba de estar en Ronda con Franke, por ejemplo, cerquita de Ronda en un festival que ha hecho hace poquito, acaba de estar Teatro Ambulante porque yo no podía ese fin de semana. Bueno, pues es un poco una forma de poder tener un teatro muy bonito, muy especial, con un rollo muy particular a disposición de festivales o de otras cosas. Que esto ya entra en la parte de delegar. ¿Por qué crees que la gente no delega? Es que es muy difícil, tío. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Yo el primer día que Teatro Ambulante, por ejemplo, que estamos hablando de eso, va a un festival y yo no estoy, pues se nos ha roto el cartel, se ha roto una pata, es que esto no sé cuánto y nunca me había pasado y es como, te digo, claro, pasa por qué, por delegar, porque no eres tú el que lo estás haciendo. Pero, esa gente aprende y la siguiente vez solo se ha roto una cosa y la tercera ya ninguna. O sea, al final hay que delegar, cuesta mucho, por eso cuesta delegar, porque hacerlo todo uno mismo crees que sale perfecto, que tampoco sale perfecto. Lo que pasa es que cuando metes la pata no te duele tanto como si la mete otra, porque es tuyo. Entonces, pero hay que aprender, hay que aprender poquito a poco, porque si no al final estás perdiendo, estás perdiendo clientes y servicio, no estás dando un servicio por no delegar, entonces es absurdo, al final, yo este fin de semana en lugar de mandar a teatro Ambulante, digo, lo tengo ocupado y se acabó, pierdo, estoy perdiendo. Eso es. Entonces, de ahí sale la necesidad de poder tener una experiencia que no tenga que estar yo. Al final, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero es una mezcla entre confianza, confiar en personas y yo creo que también un poquito de decir el ego que tengo yo, de que solo yo puedo hacer este espectáculo, darte cuenta de que no eres el único, que tú también, o sea, que tú te has ganado a tus clientes, pero que hay otras personas, igual o mejores, incluso a veces y también peores, pero que hay de todo, ¿no? No, y tienes que tragar, al final dices, por ejemplo, te pongo un ejemplo, es que el hecho de traer a artistas, yo no solo organizo festivales, sino que también traigo a otros artistas para hacer cosas individuales de un día concreto que yo no puedo, yo llamo a un compañero, oye, mira, vente a hacerlo y demás. Ese compañero puede ser muy bueno, puede ser incluso mejor que yo y le estoy te llevando a un cliente mío. Primero, pero tengo una confianza total con la gente que trabajo y que me quita la confianza, pues dejo de trabajar con él, ya está, pero que sea bueno y que guste más que yo, no hay, no pasa nada, es una cuestión de ego al final, porque yo estoy dando un servicio, estoy generando un ingreso, esa persona también está trabajando, de otra manera hubiera perdido absolutamente todo. Y es un poco de miedo quizá porque a lo mejor, te lo digo porque a mí también me ha pasado y he pasado por ahí y en plan, ostras, y si a este le gusta más al final, y no, luego descubres que al final como el cliente, muchas veces, puede ser que alguno se pierda por el camino, pero que muchas veces al final al que te van a seguir contratando es a ti, para que les geste, porque de ti lo que buscan es la buena gestión y les has conseguido a uno bueno. Claro. No, y de hecho a mí me pasa muy habitualmente que hago esto y al año siguiente pues voy yo, ya está. Es decir, al final, a mí me ha funcionado muy bien ese método, mejor que dejar perder trabajo y demás, el delegar o el renovarme funciona muy bien. Y eso sí que nos beneficia a todos al final, porque los magos en ese sentido somos un poco a veces como en plan, esto para mí, esto para mí, pero eso sí que crea el círculo y crea más contrataciones y si no se pierden. Es que da miedo eso, al final da miedo y la gente que puede abrirse ante eso, a la larga gana, a la larga gana, sí, yo creo que sí. Siempre y cuando, personalmente, la gente que lleves sea buena persona, lo que te decía antes, ¿no? Eso por delante de todo. Claro, claro. Eso por delante. Se den cuenta de lo que estás haciendo, que es darles trabajo y no. Hostia, eso es súper importante. Claro. Súper importante. ¿En festivales has tenido alguna anécdota o era en otra historia? Bueno, yo tengo alguna anécdota como mago he tenido unas pocas. Te voy a contar una que ya la he contado alguna vez, pero que es una de las que me ha marcado. Estoy hablando de hace pues eso, 17, 18 años, tranquilo, alguno más, si no. Me llama la clienta, yo tenía una comunión, ¿vale? Porque también he hecho comuniones y ahora por tiempo o si no las haría porque me gusta mucho. También hay que echarse ahí al fango y hacer todo tipo de espectáculos. La verdad que ahora no puedo tanto porque además en el mes de mayo hacemos Parque Atracciones de Madrid, hacemos Alcalá, hacemos un montón de producciones y de otro tipo de espectáculos que a mí ya no me permiten hacer eso, pero lo he hecho muchos años. Total, que me llama la clienta y me dice, ay, Héctor, es que la abuela de la familia está muy malita y mañana no sé si vamos a hacer eso, no os preocupéis, por favor, mañana por la mañana me dices y ya está. Bueno, me llama al día siguiente por la mañana y me dice, Héctor, la abuela ha fallecido, ay, lo siento mucho, tal, vale. Dice, pero vamos a hacer igual la comunión. Digo, genial, dice, si por la niña no se lo hemos contado, queremos que sea su día y ya está, vale, pues voy para allá con José, con mi técnico de toda vida, saludos a José que está en Ecuador ahora, y a ver si viene que tenemos un montón de cosas que hacer y me voy para allá con José y empiezo el show, claro, las caras largas, la gente, claro, está a morir la abuelita, entonces, bueno, hacemos el show y poquito a poco voy metiendo a la gente en el bolsillo y me doy cuenta que a los 15, 20 minutos de show está todo el mundo, se le ha olvidado, está todo el mundo a las risas, a la magia, al sacar al uno al otro, perfecto, me voy viniendo arriba, todo genial, la niña encantada, todo genial, y termina el show muy por lo alto, de esto que dices tú, joder, se han dejado llevar para la situación que era de puta madre, tal, 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 total, que al final, yo hace unos años, ¿te acuerdas lo que hablábamos de esas bromas clásicas, que todos al empezar hacen y que no está mal hacer, pero hay que ir quitándolas, yo creo, porque al final, tal, porque no son tuyas, al final, claro, son cosas clásicas, llevan toda la vida, pero que están muy machacadas, ¿no? Que funcionan, sí, pero están muy machacadas y hay que pensar, pero bueno, a lo que voy, yo las decía, y salto la frase final, todo el mundo súper arriba, súper contento, y salto, digo, bueno, si os ha gustado el espectáculo, que sepáis que hago, bodas, comuniones, y lo dije porque llevaba de carrerilla, y funerales, lo dije, claro, según lo dije, me di cuenta de lo que acababa de decir, todo el mundo estaba, ajajaja, y salieron todos, menos la niña, claro, la niña, todos, pum, José, que estaba atrás, con la mesa de mi esqueleto, estaba atrás, empieza, como diciendo, te van a matar, te van a matar, tío, todo el mundo, pum, pum, llega la tía, me paga así sin decirme nada, ta, 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 yo, madre mía la que acabo de preparar, tío, fue un hostiazo, de los que aprendes para siempre, no, porque vas cogiendo guión, tiras, pam, pam, y encima en época de comuniones, imagínate, que haces dos al día, y tiras, y ya está, se escapó, tío, y no te das cuenta, que ya llega un punto, que a ti no te, es la abuela de la familia, pero a ti llega un punto, en que ya no te influye, digamos así, y salte eso, y lo que creo que hice bien, que muchas veces, los artistas por ese ego, no nos damos cuenta, tío, cuando algo pasa en un espectáculo, que está mal hecho, se puede pedir perdón, igual que si estás, muchas veces estás en el espectáculo, y no puedo, digo, si yo doy un golpe a alguien, sin querer, o tiro algo a alguien, o tal, no de todo hay que hacer gracia, no, 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 tío, perdona, pum, ya está, me di cuenta, y automáticamente, cuando me pagó tal, me acerqué, y digo, mira, digo esto siempre, se me ha ido la pinza, perdóname, perdóname, no, tranquilo, si nos hemos dado cuenta, que ha sido sin querer, digo, perdóname, es que lo hago siempre, y tal, y fue así, pedí perdón, y ya está, venga, ya está, y al fin de semana siguiente, que actuaba en un pueblo, de donde son ellos, vinieron a verme, o sea, perfecto, toda la gente, pero fue como, me cago en la que he preparado, tío, y esas cosas pasan a veces, cuando estás en directo, y hay anécdotas de magos, pues fantásticas, que pasan estas cosas, porque cuando estás en directo, pues pasa esto, tío, no te lo puedes, la única recomendación es eso, que se puede pedir perdón, no pasa nada, totalmente, y de la, casi me atrevería a decir que de, bueno, lo hemos dicho ya en otros podcasts, de esto es lo que se aprende, es que si no, esto por más que te lo diga alguien, cuidado con, te podrá decir, cuidado con lo que le ha pasado a él, pero no creo que le haya pasado justamente lo mismo, claro, pero pasanlo, no te das cuenta, y a veces te metes la pata, y te lo tiras para adelante, y dices perdón, ostras, lo siento, no me he dado cuenta, y ya está, pasa nada, eso es, eso es, fenomenal, más cositas, más anécdotas, alguna anécdota que no hayas contado, sabes que, si no haya contado, a ver, realmente es que claro, cuento esta anécdota, porque, porque es así un poco la que más me ha, más me ha dado, anécdotas así, conozco muchas de otros artistas, que no, que no he momento de contarla, porque este tipo de anécdotas me gustan mucho, pero así que me haya pasado así una anécdota heavy, que no, que no, tal, tampoco tengo así, hubo una que me marco, en festivales por ejemplo, tiene que haber pasado de todo, desde organizaciones, desorganizaciones, gente que no llega, claro, te pasa de todo, así alguna cosa, sin contar nombres lógicamente, pero habrá habido algún mago, que de repente, pues no haya llegado, claro, en tantos años, que te llegan tarde, que no te llegan, y te toca cubrirles, lo bueno es que nosotros, aparte de producir los festivales, también somos magos, entonces muchas veces, ese tipo de cositas, las puedes cubrir, gente, me ha pasado, me pasó una a mí, por ejemplo, que no es de festival, pero que me estoy acordando ahora, actuamos en un pueblo, veo que yo voy tirando sin querer, y al final, actuamos en un pueblo, y a las 8 de la tarde, y luego a las 10 de la noche, actuamos en otro, entonces terminamos de actuar, iba con José también, me llaman José de Tabor, a veces José de Tabor, iba con José, y íbamos conduciendo, íbamos para el otro pueblo, y llegábamos como unos 40 minutos antes, para montar, y empezar la siguiente, llegamos al pueblo, y llamamos al tío, que me había contratado, y digo, oye, que ya estamos aquí, ¿dónde es exactamente? Y tal, es en el ayuntamiento, digo, es que estoy en el ayuntamiento, digo, estoy en la puerta, no te veo, y me quedo así, digo, no, en la puerta no está, y dice, que si me ha dicho a mí, en la puerta no te veo, y la puerta estamos nosotros, y me da esto que me viene, un darme cuenta, y miro, y ese show, era la semana siguiente, esa noche actuaba en otro pueblo, me confundí de pueblo, con todo de las pristas, me confundí de pueblo, ¿qué pasa? Cuando miro, el otro pueblo está a una hora, a una hora de allí, entonces le digo, espera, espérate un momento, que me he confundido, tío, que no hay cobertura, ahora llego, toda leche para allá, corriendo con el coche, bueno, tal, suerte que era como una especie de revista, de esto que actúan varios artistas, y había una cantante, que actuaba detrás de nosotros, y le dije, mira, me he confundido, puse una artista, la cantante antes, y llegamos mientras que estaba actuando, ella montamos a toda leche, y salió genial, pero fue una, madre mía, y pasa, y los festivales pasa, pasa que los artistas, o se confunden de día, o tenían que venir, y se les rompe el coche, y mira, estuve actuando en Almusafes, y actuando en Almusafes, tenía que ir a actuar a Navarra, a un teatro, y saliendo de Almusafes de actuar, se me rompió la furgoneta, un manguito, y actuaba esa misma noche, Almusafes, a Navarra, estaba esa misma noche, claro, cuando llamo a la grúa, para que me cambien el vehículo, me dicen que me dan un coche, digo, no hombre, yo tengo una furgoneta, un furgoneta, y va con grandes ilusiones, y con todo, el show mío grande, llevo ilusiones, y todo el rollo, y no, no, que un coche no, pues es que es lo que, es lo que te podemos dar, una furgoneta no, eso, que me dan un coche, y bueno, es que, bueno, metimos ahí, una ilusión que es lo que podíamos, llamé a la persona que me contrataba, y creo que era Pedro III, y le digo, Pedro, tío, me ha pasado esto, no lo jodas, tal, digo, te dejo yo, qué ilusiones vas a hacer, esta, esta, te dejo yo esta, tal, bueno, bueno, mandé para allá a mi técnico antes, desde ese, bueno, una, esas cosas, claro, cuando estás en carretera, cuando, cuando, haces así varios shows en un mismo día, cosas así, esas cosas, pues, pasan, y te tienes que acostumbrar, y los festivales pasan, cuando tienes un festival que hay 20 y pico artistas, como es el caso de Extremadura, por ejemplo, esta semana pasada, pues es que hay vuelos que se retrasan, hay hoteles que no te dejan meter animales, hay, y te lo encuentras en el sopetón, hay, pues, pues, problemitas, cositas. Ahora ya das por hecho que van a pasar cosas, porque, claro, al principio cuando te pillabas a esos cabreos, supongo que no darías por hecho eso, ¿no? Se solucionan, siempre pasan, siempre pasan, lo que pasa, por ejemplo, uno que me pasó en un festival, es que una persona mía de producción, no miró bien la, los horarios y demás, y se fue a actuar con un artista, a una plaza que no tocaba, montaron, actuaron, los que estaban ahí se acercaron, lo vieron, y teníamos en la otra plaza del otro sitio, no sé cuánta gente esperando, cuando se les avisó, y llegaron a otro sitio, había terminado el otro, pues, claro, la gente, tal, tal, ¿qué pasa? Trabajas con amigos, al final ese mago hizo otro show para la gente que vino después, alargó el show, hizo tal, no sé qué, pero esas cosas, es que pasan, cuando tienes... Y que al final hay que ser lo que hablábamos, resolutivo, flexible. Nosotros en el parque de atracciones de Madrid, por ejemplo, te hablo ahora en un mes de mayo, lo más reciente, de las cosas más recientes que hemos tenido, hemos tenido 150 espectáculos. Son 150 espectáculos. 150 espectáculos, eso es una auténtica locura. En 150 espectáculos puede romperse un micrófono, puede no funcionar tal, puede rompersele algo a un artista, puede confundirse, se puede... Más cuando haces tantos shows en un mismo día, una misma semana, te vas como amoldando, y ya llegas 5 minutos antes de empezar, cosas así, que son normales, pues llevan a errores, y esas cosas pues pasan y tenemos que tenerlas en cuenta. Y la gente con la que trabajamos, ya les conocemos de hace años, las entidades con las que trabajamos, entonces cuando pasa ese tipo de cosas, o yo que sé, que se te ponga mal un artista en mitad, esas cosas pasan y tienes que tenerlas en cuenta. Y ya está, no queda otra. Sí, sí, sí. 150 espectáculos, ¿en cuánto tiempo? 11 días. ¿Qué? Sí, en 11 días. Sí, sí, en 11 días hicimos 148 espectáculos. ¿Cómo se reparte eso? Bueno, pues diferentes artistas actuando, en el parque en concreto tenemos 3 artistas que hacen 2 shows de calle al día, y luego se hacen otros 2 shows en el auditorio grande, y en el auditorio pequeñito se hacen 4 al día. Entonces todo eso, pues por 11, pues te sale 148, creo que es. Madre mía. Sí, pero te pasa igual, en Extremadura, es que no te sé decir ahora el mismo número, pero en Extremadura también se hacen, son cerca de 20 artistas, y se están haciendo en toda la semana, o sea, del 3 al 8 de junio, entre colegios, calle, carpas, montamos carpas con un poquito más especiales, auditorio, pases de otras cosas, también se pasa haciendo a lo mejor, no sé, 60 espectáculos, 80 espectáculos, pues un poco, no queda así, claro. Es una locura, es una locura. Ya me he acordado de la pregunta, y es cómo eres capaz de gestionar tantas cosas, porque por eso te preguntaba en su momento las empresas, cuántas empresas tenías, no era por, o sea, que es lo de menos, sino porque, cómo eres capaz de gestionar tu día a día como es, o sea, tienes que tener una organización importante. Sí, sí, yo creo que cuanto más organizas estás, mejor, hay veces que no puedes organizar cosas que te van surgiendo, que te van llegando, hay días, macho, hay días que te tiras 3 días sin que te llegue nada que hacer, y el día siguiente te llegan 20 cosas, y dices, ¿por qué no me has podido llegar a un poquito antes, las cosas, tal? Claro, hay veces que he hecho falta un poco de tiempo para montar mis cositas, o trabajar en mi personaje, en mis efectos y mis cosas, pero cuando tengo un ratito libre lo empleo en eso, entonces voy un poco tal, lo que aconsejo a la gente es que se ponga un horario fijo y de ahí no se salga, si quieres trabajar 4 horas al día, 4 quieres trabajar 8, 8 quieres trabajar 10, trabaja 10, pero no te salga de ahí, he terminado de trabajar, pues es difícil de hacer, pero he terminado de trabajar, pues termina de trabajar, y ya está, y al siguiente vuelves y retomas, es muy complicado, pero es un poco el consejo que puedo darnos, ya sea creando contenido, ya sea, no creo contenido, vale, porque creas contenido, pues las 4 horas por la mañana que te hayas estipulado, punto, ya está, no te ha dado tiempo, mañana terminas, pero punto, no, ¿sabes qué pasa? que al final te agobias, y cuando te agobias, es cuando lo dejas de golpe, cuando algo te agobia, pum, lo terminas dejando, como cuando vas al gimnasio, ¿no? vas al gimnasio, y claro, empiezo en el gimnasio, y ahora quiero ir 6 días a la semana, y comer bien, pesándome la comida, y no sé cuándo es cuánto, es cuando petas, y lo mandas todo mal por saco, en cambio, si vas más tranqui, y no te lo tomas tan, 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 tan en serio, sino que te permites poder un día faltar, o te permites un día tomártelo de relax, y tener vacaciones también, aunque seamos autónomos, aunque tengamos muchas cosas, esta semana es mía, o ves que voy a perder no sé cuánto, porque tanto voy a perder, que no, esta semana es mía, tío, y eso hace que vuelvas con más fuerza, y saques más trabajo del que has podido perder, eso es, es muy difícil, no lo hago siempre, pero aquel consejo es bueno, ahí lo, ahí lo dejas, ¿no? Sí, es difícil, yo ya me lo propuse también hace tiempo, en plan, por lo menos una semanita, claro, tampoco más, una semanita, y luego vuelves, si acaso, pues otra semanita después, pero yo tampoco puedo estar, tampoco muchísimo tiempo, desconectado, no se puede, no se puede, sí, pero si es bueno, si es bueno eso, ¿no? Más cositas, experiencias que hayas tenido, curiosas, bueno, se lleva un poco a estas anécdotas que te cuento, ¿no? No sé, es que hay cosas muy divertidas, pero la mayoría de las cosas implican a otros artistas, y no quiero decir los nombres, claro, no quiero decir los nombres, pero experiencia, a ver, hay una cosa, contar sin decir nombres, pues a uno se le cayó el foco, en este, sí, bueno, me voy a contar una, me voy a contar una, sin decir nombre necesariamente, ¿no? Voy a contar una, bueno, voy a contar una y voy a decir el nombre además, tío, que ha sido una de las experiencias más heavy que yo he tenido, en una de las producciones de festivales, ¿vale? Me voy a contar el nombre, porque ya se puede, ahora veréis por qué, yo contraté, bueno, tenía un artista contratado, como cabeza de cartel, en Cuellar, yo hago un festival que se llama la Villa Encantada de Cuellar, es un festival muy grande que se hace en Cuellar, provincia de Segovia, que tiene un castillo increíble, medieval, muy chulo, y la gala internacional, la gala grande, la hacemos en el patio de armas del castillo de Cuellar, entran 1100 personas, y todos los años se llena, ¿vale? Hicimos una gala, y siempre, pues, en ese festival concreto, intentamos meter a una persona, un cabeza de cartel, un poco más famoso, ¿no? En este caso, pues tenía contratado a un artista, que una semanita y pico antes, le salió un contrato muy importante, y se marchó fuera, se marchó fuera, me lo explicó, yo lo entendí, y dije, vale, es una putada, porque tengo todo sacado, eres la cabeza de cartel, me dijo que si no, hacía falta que no, pero que entendiera lo que podía costarle a él esto, y dije, venga tío, pa'lante, ya está. ¿Qué pasa? Que a semana y pico encontrar a alguien famoso, es muy complicado, y más en las fechas en las que se hace. Total, que me pongo a mirar, a hablar, a preguntar, a ver ideas, venga, llamo a tres o cuatro, no hay manera, está todo ocupado, el que habla, el que está bien todo nervioso, yo digo, pues cosas que tienes que tomarte contra la clara. Y total, que hay... Pero que en ese momento no te las tomas con tranquilidad. bueno, bueno, ahora ya aprendo un poco más eso, ha pasado esto, pues ya está, ¿cuál es la solución? Pues buscar a otra persona, y ya está. Total, que un ente maravilloso, increíble y fantástico, me dice Enrique San Francisco, y digo, hostia, digo, bueno, famoso es, voy a, venga, voy a mirar, me pongo a mirar vídeos suyos, no había trabajado nunca con él, y veo, digo, hostia, pues tiene unos homólogos bastante chulos, que bien llevado, entre medias de los artistas, puede funcionar bastante bien. Vale. Entonces, contrato a Enrique San Francisco. Con unas cuantas cervecitas. Lo tenía, lo tenía libre, extrañamente lo tenía libre. Oh, perfecto, pues Enrique San Francisco. Total, en el patio de armas del castillo de Cuellar es una gala muy complicada, porque no se puede meter telón delantero, porque se genera un, mucho aire dentro del patio de armas. No sé por qué, pero ahí se hace mucho aire dentro, ¿vale? Mucha corriente. Entonces no se puede meter, no se puede meter telón de boca. Entonces hay que hacer unas cosas con maderas, es un poco complicado. Y luego los artistas que metas, tienes que tener mucho cuidado que no tengan problema con el viento, con el aire. Pero el año anterior, que lo habíamos hecho, no hubo problema, y yo estaba un poco como tranquilo. Venga, llamo a Enrique San Francisco, bueno, primero hace un frío del carajo, hay mucho viento, y Enrique San Francisco, antes de que venga, me empiezan a llamar otros magos y otros monologuistas, amiguetes míos, y me llaman y me dicen, Héctor, ¿has contado a Enrique? Digo, sí, tío, ¿cómo ha pasado esto? Hostia, tío, ¿pero tú sabes los problemas que estás teniendo ahora que no se presenta espectáculos, que las lían los shows? Digo, no, hombre, que no, digo que no, hombre, por favor, ¿qué estás diciendo Enrique San Francisco? Que sí, que sí, que las está liando, tal, que aquí hace una semana tenía que venir y no se presentó. Sí, porque tuvo problemas, ¿no? Claro, sí, tuvo una época ahí jodida y tal, ¿no? Digo, esto es hace años ya, y digo, ay, Dios mío, tío, y como, tal, llamo al representante, me dice, no, no, eso era antes, eso era antes, conmigo esto ya no pasa, que le he cogido hace poco y esto ya le tengo yo, vamos, encarriolado, me quedo tranquilo, ya está. Llega Enrique San Francisco, era la final de la Champions, aún así teníamos todo lleno, pero entre el viento, me dice, no, iba a salir con la chaqueta, y digo, bueno, siempre joder, hace frío, no te preocupes, no te preocupes, y tal. Mira, tienes que presentar esa, Noel Galán, el primero. Pero llega, ¿entre qué? Sí, llega, llega allí, ahorita de antes, perfecto, llega, se ponen a ver el fútbol dentro, en el camerino, perfecto, y tal, se empieza a llenar todo, mil y pico personas, había mucho viento, era complicado, tenía que tener dos personas sujetando atrás, la tela de salida del público, bueno, era chunguito, había que meter adelante unos biombos para preparar el siguiente número, además eran números que hay que tener cuidado con el viento, pero siempre me gustaba arriesgar un poquitito dentro de lo que es, claro, es que hacía mucho viento, y tenía Noel Galán metido de primero, de primer actuante, le digo a Enrique, mira, Enrique, tienes que salir, hacer cinco minutos y presentar a Noel Galán, luego sales, y ya vas haciendo bloques de entre cinco y diez minutos cada uno, para que en total tú puedas hacer tu media horita, treinta y cinco minutos, y el resto de ahorita se hagan una hora, más o menos, para que sea una gala de una hora y media, un poquito menos, sale Enrique San Francisco, abre el telón, le abrimos el telón, sale, le da la lupa, no parecía eso como si hubiéramos yendo hacia la luz, una locura, mucho viento, muy mal, sale, hola, en Cuellar, os presento, así, cinco minutos en mis huevos, os presento a Noel Galán, digo ya, todo mal, Noel, pero no había dicho que tenía cinco minutos, pues corriendo, papá, sale Noel, hace el número como puede, porque con el viento, bueno, era una locura, ¿no? Entra el pavo, me quedo así, digo, oye tío, te he dicho, sí, ahora tranquilo, en la siguiente hago, digo, la madre que me parió, tío, la madre que me parió, tío, encima le iban, esto ya se sabe, Enrique San Francisco, por pinganillo le iban diciendo el texto que tenía que decir, una persona por dentro, porque el tío, se lo iban diciendo, no sé por qué, pero se lo iban diciendo, así cuando actuaba en tele, en todo, en todo se lo iban diciendo, en San Los Sous en directo, también tenía una persona que le iban narrando lo que tenía que ir diciendo, ¿vale? Por el pinganillo. Entra, termina Anuel, perfecto, y me dice, Miguel Muñoz que iba al segundo, con el número del agua, que el agua tenía que ir a buscarle al metro y medio, para hacerlo de las bolas y tal, porque el puñetero viento era una locura, total, sale y bajo, tranquilo, tranquilo, cara a cinco minutos, tal, perfecto, sale, y me dice, va a hacer, digo, sí, tranquilo, tranquilo, te lo juro, vamos, como que me llamo Héctor, que sale, y salta, bueno, ahora Miguel Muñoz. No, no, mira tío, tía, entra así con el viento, sale Miguel, Miguel descompuesto, pero ¿qué dices este tío? Y allí me llega la concejala, pero Héctor, ¿qué está pasando? Digo, mira, bajo para abajo, le agarro así al rep, digo, como no agarra diez minutos, te mato, te mato, es que no sé, es que no hay mucho texto, estaba, mira, no sé si es peor, era peor, el representante, él o el primo, ¿vale? Total, que al final, estábamos con el último número, llevamos 45 minutos de gala, sí, y al final conseguí que hiciese diez minutos después del número final de monólogo, y llegamos a una horita y poco, casi me matan allí, porque tenía mucha amistad, llevo muchos años haciéndolo, se dieron cuenta que no era culpa mía, pero no lo he pasado peor en una gala en mi vida, y hemos hecho galas lloviendo, hemos hecho galas con viento, hemos hecho galas en las que la luz del teatro se ha marchado diez minutos antes de empezar y se ha desprogramado todo, hemos tenido cosas heavys, ¿heavy? ¿qué pasan? ¿qué pasan? Pero esto fue, yo, hay un cachondeo cada vez que eso con el tema de Enrique, no sé qué, que tal, que en paz descanse, que era, que a mí me encantaba como artista, es verdad que me encanta que luego el tío, fue uno de monólogos, era muy divertido, él como persona, pero hostia, además me lo hizo pasar el cabrón, sí, sí, bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí, y oye, ahora que has dicho esa historia, si se te va a la luz antes de un este y se te desprograma, entiendo que todos los, las Qs, ¿no? Sí, los programas, ¿cómo los resuelves? Pues, primero, hay cosas que hay veces que nos ponemos con unos cerrojos en la cabeza que no te dejan, ha habido un problemón, tal, porque, coño, si no se puede empezar a las diez, se empieza a las diez y media, no pasa nada, ha habido un problema técnico en el teatro, se ha ido la luz, vamos a empezar a las diez y media, y la gente lo entiende, no, no es lo bueno, no es lo habitual, no es lo que hay que hacer, pero muchas veces nos volvemos locos, no llego, tengo que empezar a las diez, la gente puede esperar diez minutos, quince, media hora, no pasa nada, si es un problema, entiéndeme que se pueda resolver, que sea tal, ¿qué hicimos en este caso? Pues en este caso se hizo, las memorias ya más o menos ya estaban vistas, se cortó mucha memoria, en lugar de hacer el número tan, con veinte Qs, pues hay que hacerlo con diez, se memorizó con diez, se hizo, y tuvimos suerte que luego no se marchó durante el show, y la gente entró un poquito más tarde, disfrutando de una gala fantástica, yo tuve el culo apretado todo el show, pero se hizo, actuando con Adrián Conde en Asturias, no me acuerdo qué pueblo, estaba actuando yo con grandes ilusiones, y empezó a bajarse una pantalla blanca de cine, de proyección, por delante, mientras yo hacía las ilusiones, y yo actuando así, agachando la cabeza, es que esas cosas pasan, y tienes que seguir, que no sabes qué hacer, tiraron al botón sin querer, el técnico no sé qué, se empezó a bajar, no sabían por dónde se subía, claro yo, al final el personaje mío es cómico, es muy clown, y tiras, y tiras, y ya está, bueno, y tiras, pero esas cosas pasan, tío, que estás trabajando en directo, claro, estás trabajando en directo, esas cosas pasan, y hay que salir, hay que tirar para delante, hay que tirar, hay varias, me están viniendo a la mucha de la cabeza, pero bueno, estaremos aquí, otro día me invitas, a mí me flipan, de hecho yo, aparte de aprender de mis mierdas, de las cosas que yo fallo, también es que creo que esto le sirve a la gente brutal, si te están ocurriendo más, seguro que la gente las quiere oír, que no las oiga, pues que pause, y que ya hay que echar para atrás, ¿quieres contar alguna más? Tiramos, tiramos, proyectos futuros que tengas, que tú como empresario además, seguro que digas, oye, esto que tengo en la cabeza, porque somos así, estamos pirados de la cabeza, entonces, yo por lo menos, entonces, alguna cosa muy loca que digas, bueno, esto quiero hacerlo, es muy loco, pero creo que puedo llegar en unos años. Yo ahora mismo, hay una cosa que me apetece bastante, que ya he hecho, por suerte, porque he podido hacer, bueno, hicimos una gira, treinta y pico espectáculos en China, en México, también hicimos otros treinta y pico, hemos estado hace recientemente, en Rumanía, en Portugal, en, bueno, en varios países, en Argentina, varios países actuando, y hay una cosa que me apetece mucho, que es, explotar un poquito más el show, que tengo sin hablar, para que sea un show muy internacional, tengo ya una idea bastante, que me gusta bastante a mí, y que estoy desarrollando ya, y que, bueno, que creo que va a funcionar mucho, porque me apetece mucho eso, de poder, hacer calle, fuera de España, ya lo he hecho en varias ocasiones, ha funcionado muy bien, y lo quiero explotar un poquito más, estoy con eso, y el show me tiene mucho, tengo muchas ganas de hacerlo, pero porque me apetece un montón hacerlo. Es poder llevarlo a cualquier lugar del mundo, crucero, bueno, también, ¿es solo para calle o? La idea es para calle, porque para teatro sí que ya he hecho, teatro tengo mi show, hablando en inglés, o sin hablar, en gran parte, porque yo hago bastantes grandes ilusiones, un rollo clown, un poquito diferente, y ahí tengo bastante material sin hablar, muy clown, muy cómico y tal, pero quiero montar algo muy teatral, muy específico, para calle, no ser Héctor Sansegundo, sino ser un personaje, y para calle, estoy con eso, estoy con una experiencia mágica, tengo las caravanas, la última que hicimos fue el escape room, de Houdini, que está funcionando increíble, estoy muy contento con él, y queremos hacer una cosa que no tiene nada que ver con caravanas, es una experiencia muy diferente, que no puedo adelantar mucho, pero va a ser otra infraestructura diferente, no es una caravana, es otra historia, con festivales mágicos, junto con Víctor y Patri, estamos haciendo también algunas experiencias, que ya, de hecho ahora en Extreme Magia hemos estrenado una de ellas, y que están empezando a rodar, que son diferentes, o sea, siempre buscando la diferencia, ¿no? Sí, porque al final los festivales, date cuenta que tienen productos muy similares, entonces hay que, como compañía, como productora, hay que diferenciarse, entonces estamos un poco trabajando también con eso, y muy emocionado también con ello, y luego pues tenemos proyectos de festivales, muy chulos, de hecho estamos ahora con uno muy grande, de hecho cuando saldrá esto ya lo habremos hecho, fuera de España, y estamos ahí hablando de un festival bastante grande, y bueno, estamos en España también con proyectos de otros nuevos, o sea, tanto como artista, como producción, como tal, tengo cositas que me emocionan mucho, porque a mí es una de las cosas que más me gusta, crear, ¿no? Cositas. Eso es. Fenomenal. A ver, ya vamos a ir encaminando hacia el, a no ser que tengas algo que digas, oye, es que esto... ¿Nos tengo que contar? No, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Yo creo que hemos hablado, por lo menos en rasgos generales, y luego ya si un día queremos hablar, por ejemplo, de festivales, la parte profunda de los festivales, la parte oscura, pues ya le damos caña, ¿no? Vale, vamos a preguntarte una pregunta, que sabemos que se pregunta todo el mundo, igual que en la resistencia, preguntas lo de follar y tal, pues aquí es, ¿estás de acuerdo con el uso de compinches en la magia? Y además que tú que contratas a gente, que pueden venir, que sí, que no, que tal. De compinches como tal, de gente que ya venga precontratada de antes, y le digas, oye, dime el cinco de corazones cuando te pregunte, no estoy muy de acuerdo con eso. Con una doble realidad, es decir, utilizar doble realidad, que hagas compincha a un espectador en el momento, me parece una genialidad, me parece que sí que se puede usar, no lo veo como compinche como tal, ni mucho menos, sino que si lo sabes llevar bien y utilizar, yo creo que funciona muy bien, porque ni él se da cuenta de que está haciendo eso, ni el público, ni para el público es un compinche, entonces yo creo que esa doble realidad me parece fantástica, y tener un compinche instantáneo en el momento, y sin que él sepa que está haciendo eso, me parece muy guay. Hacer un pre-show, en el que puedas a la persona forzarle algo, y luego utilizarlo en el escenario, tampoco me parece mal del todo, porque me parece también... No porque esa persona no sabe ni qué va a ser... Eso es, me parece. Incluso en el instantáneo o doble realidad, ahí juegas un poquito con que no sabes si el espectador va a responder como tú quieres. Claro, te la estás jugando. Te la estás jugando un poquito, pero eso hay que trabajarlo, como toda técnica, y a mí eso me gusta, lo uso, lo uso y con pinche como tal, puro y duro, no me gusta, no digo que bien usado no funcione bien, no esté bien, eso ya lo dejo un poco ahí. ¿Y qué pasa si te viene alguien, por ejemplo, que utilice, tú que contratas, que utilice con pinches, cómo lo gestionas? Claro, ahí lo verás, entiendo, como un producto que... Es que actualmente yo creo que no hay nadie en el panorama que esté contratando habitualmente que use eso. Entonces no veo necesario. Y si lo usan tan claro como eso, a lo mejor esa parte no tiene por qué hacerla. O sea, es decir, se puede contratar sin que haga esa parte, ¿no? O sea, es un poco... No me gusta, o sea, no me gusta demasiado eso. Te pre-contratado. Te pre-contratado. O sea, un compinche instantáneo, una doble realidad total bien usada, yo creo que es fantástica y funciona muy bien y es muy engañoso y ni él se está dando cuenta de ello. Eso es genial. Pero ya un compinche como tal, así, hacer un número entero con el compinche y tal, no me gusta, no me gusta. Vale. Fenomenal. Ya nos enteraremos alguna vez si contratas a Mago Pop y hablamos de nuevo. Cuando baje el caché. Cuando baje el caché. ¿En cuánto está? ¿40.000? No, no, yo creo que ese tipo de... No se puede. Nosotros en Extremagia, antes de que fuera Mago Pop. Es que yo vi por ahí alguna vez que para... Me muestran contratado. ¿Ah, sí? Sí, nosotros antes de que explotara. Ah, antes de que explotara. Estuvo en Extremagia contratado. Y ya estaba empezando A, ya tenía, ya estaba en Discovery. De hecho, es que, bueno, ahora mismo Mago Pop en su show tiene números míos, tiene alguna cosa mía que me ha contratado y me la ha pagado. O sea, que fue fantástico. Vale, vale. Sí, lo está haciendo en una parte del número de la song, pero así, bueno, está haciendo cositas. Y luego, efectos que se hicieron en Discovery Max, festivales mágicos, ha aportado, Víctor ha estado trabajando mucho tiempo con él para Discovery. Hay una relación un poquito estrecha, pero yo creo que actualmente venir a un festival o hacer eso unipersonal es muy... Es muy complicado. Es prácticamente, yo creo, imposible. Porque no le sale... Claro, no es ni por dinero, a lo mejor. Tiene que desplazar todo el equipo, toda la... Yo creo que sería un poco complicado. Yo, si queréis que hable sobre el Mago Pop, yo te hablo. Yo creo que ha conseguido algo que muy poquita gente en el mundo ha hecho, ha llenado mucho, ha puesto la magia a un nivel que al resto de artistas nos ha venido bien, porque al Mago Pop no le van a contratar para ir a Comunión o para ir al Teatro del Pueblo, pero a nosotros igual sí. Y creo que ha puesto la magia en un valor. Que los métodos causados son los más éticos o no, yo ya he dicho lo que pienso en los home pinch y tal, pero yo el show no me parece un mal show. Me parece un show que el profano ve y sale diciendo, hostia, cómo me gusta la magia. Ya está, es un poco lo que puedo opinar. Tampoco me quiero meter ya más en otros... Tampoco... Claro, sí, pero yo, bueno, ahí está. Bastante a su opinión. Quiero decir que no, tampoco se, ni siquiera se requiere, ¿sabes? Quiero decir que al final cada uno que piensa lo que quiera y con respeto y que haga lo que quiera, ¿no? Sí, yo también opino que al final todas estas cosas, todo lo que, todo lo que, ¿sabes? Es como si los programas de tele cuando han salido, el efecto Mago Pop, el no sé qué, al final no se enriquece, ¿sabes? O sea, yo creo que sí. Y luego, no, pero es que claro, luego van a ver en directo, van a ver en directo y tú no puedes hacer lo que hacen en programas y tal. Bueno, si tu personaje es bueno, volvemos al principio del programa, si tu personaje es bueno, todo se... Porque no hay bueno o malo efecto, si no hubo lleno o mal presentado, ¿no? Qué bonito. Y se acabamos aquí. Venga, ¿alguna vez, más que ha revelado gratis en internet, ¿sí o no? No. No, tío, ¿para qué? Es que es lo que nos da de comer, los trucos, ¿no? O sea, para que vea revelar. Yo hago tallerecitos, de magia, y en los festivales metemos talleres de magia, pero esos talleres de magia buscan meter el gusanito a los niños o niñas que están en el taller de la magia, que haya un futuro de la magia en España, pero de esa forma masiva, gratuita, efectos que usan los magos, porque se pueden enseñar cosas que los magos no usan en los espectáculos. Que también hay canales así. Claro, eso no me parece. Porque eso también crea afición. Claro, revelar cosas que no usan actualmente los artistas, me parece bien, ¿no? Porque se puede, al final, no estás fastidiando a nadie y se puede tal, pero hay canales que yo he visto que es un canal que enseña un FP o que enseña a hacer un doble live o que enseña no sé cuánto. Hay otros medios por los que se puede enseñar eso de una forma un poco más exclusiva. ¿Qué nos fastidian? Ya llevamos años con los vídeos aplicativos. El mago mascarado, ¿no? El mago mascarado. La magia se sigue consumiendo, pero porque entretiene. Sí, que luego a lo mejor también es como lo que tú decías antes de cuando te pasa algo muy complicado o muy tal, que luego al final dices, pues tampoco fue para tanto. Yo lo he hablado con muchos magos incluso de grandes ilusiones, que era lo que más afectaba al mago pop, aunque contaba de todo. Hoy el mago pop, el mago mascarado, aunque contaba de todo, Pero es verdad que afectaba más quizá a las grandes ilusiones. También nos ayuda a renovarnos, ¿eh? Quiero decir, este tipo de cosas nos ayudan a no seguir haciendo las mismas cosas que se hacían hace 200 años, porque con todo el cariño del mundo, y soy el primero que lo hace en su show y lo ha hecho en sus shows, pero si seguimos haciendo los aro chinos, entiéndeme, si hacemos los aro chinos, que sí, les hay que estar flotando, les hay que hacer un pase así con el ojo guiñado y a la pata coja, y el otro pase con tal, pero que son los aro chinos. Pero que funcionan muy bien, y son fantásticos, o la bolsa del huevo, o la siempre seis, o hay muchos efectos que están trilladísimos, y se les ha dado la vuelta 16 veces, y se hacen muy originales, y se cambia, y eso está muy guay, pero hay que intentar meter otros elementos, cambiar, o sea, jugar un poco, ir evolucionando, o creando cosas sobre esos efectos clásicos, porque hay que reconocer que un juego clásico es perfecto, lo tiene todo, y funciona, y funcionará el resto de la vida, pero tenemos que forzarnos a crear cosas nuevas, no quedarnos en efectos de hace 200 años solo, que también hay que hacerles, es tan genial, es tan genial. Porque hay veces que a cierto público le puede traer ciertos recuerdos, cierta... Y que han funcionado tantos años porque estructuralmente son perfectos, el efecto que hacen es perfecto, su vida interna es perfecta, por eso funcionan, y está bien hacerles, pero si hacemos ese tipo de juegos, también yo considero que hay que hacer otro tipo de juegos, entonces ese tipo de competencia, o ese tipo de revelación de secretos, hay veces que tenemos que tomárnoslas por el lado positivo, que nos ayuda a crear nuevas cosas, y ahora mismo hay un momento, y en España sobre todo, de magos creativos, que es increíble, o sea, que todos ya salen cosas nuevas, que dices tú, qué genios, tío, cómo crean efectos, que hay muchas cosas, pero está muy guay que la gente que está empezando, y los que ya llevamos tiempo, que sigamos haciéndolo, pero la gente que está empezando, que utilice a los magos clásicos en su repertorio, son geniales, porque técnicamente les va a enseñar mucho de cómo generar nuevos efectos, y de cómo hacer sus juegos dentro del show, entonces está muy guay los juegos clásicos, pero también vamos a renovarnos, ¿no? Eso es, sí, sí, totalmente, y hilando con esto, ¿prefieres magia clásica o magia moderna? A ver, si te refieres a un juego de magia que te puedo hacer con el móvil, o algo así, me gusta, me gusta integrar las cosas nuevas, pero hay que usarlo bien, hay que usarlo bien, y si mezclamos lo clásico, técnicas clásicas, con lo nuevo, ya lo petamos, ya lo petamos, tío, por utilizar esos conocimientos. Tener el móvil y la app de no sé qué, ¿no? Eso es, esos conocimientos, si los sabemos dar una vuelta, y utilizar nuestras técnicas que se escapan de la tecnología, y que la magia, esto sea el medio, pero que no pase aquí, sino que pase externamente, es que potencia eso 10.000 veces más, y yo estoy metiendo efectos modernos en mis shows, me gustan mucho, pero intento yo, intento darles esa vueltecita que haga que no sea el medio, porque la gente sabe lo que se puede hacer ya con esto, entonces si lo sacamos de ahí, utilizamos cosas técnicas, te hará más con la I y todo, que la gente al final, por lo menos que va a sospechar de que puede ser, que sea, a lo mejor ni es así, pero... Claro, hay una cosa muy clásica y muy importante, que dice que si la persona cree que el efecto pueda estar ahí, el juego ya no funciona, aunque sea mentira, es como muy ascaniano, en ese sentido. Claro, totalmente, no, es que totalmente, si yo juego con unas monedas, y no he demostrado que las monedas no son de papel, por ejemplo, golpeando, la gente compensa, bueno, son de papel, ya está, no es la verdad, pero ya está, ya su cabeza encuentra la solución, ya se ha quedado tranquilo, digamos. Entonces eso hay que evitarlo, y hay que evitarlo también con las nuevas tecnologías, si pienso, ah, eso es una aplicación, coño, ya la hemos cagado, vamos a intentar utilizar los conocimientos de magia que tenemos, y ese, ¿no? Eso es. En nuestro beneficio, ¿no? Eso es. La teoría ascaniana es interesante también para las cosas modernas, ¿no? Eso es, eso es. ¿Magia para magos o magia más enfocada al público? Al público, cien por cien, cien por cien, cien por cien, o sea, yo soy mago de público, que luego para meter mi número en concurso, cuando presenté el número de sombras y tal, que gané los premios y todo el rollo este, tienes que dar cosas nuevas, pues tienes que dar cosas nuevas pensando en los magos, pero, pero es que esas cosas nuevas también funcionan en el público, hay que renovarse, pero yo todo lo que creo está pensado en el público. Como decían por ahí, magia, magia para, para público y hasta para magos. Eso es, tal cual, tal cual, tal cual, que es interesante, porque al final, yo hay una cosa que he aprendido con, pues mira, también entrevistando a gente y demás, porque yo también era magia para público, para público, ya, pero y los magos también necesitamos ilusionarnos, ¿sabes? Sacar ese, ese de nuevo, porque estamos todo el día ilusionando a gente, ¿y quién nos ilusiona a nosotros? Pues a otros magos también tenemos que agradecer, ¿no? Pero es verdad que la magia que hago yo, por ejemplo, me gusta hacerla al público, ¿sabes? Pero no veo mal tampoco, ¿no? Yo tengo muchísimo público mago, porque cuando trabajas en festivales tengo muchísimo público mago, hay cosas que, que funcionan muy bien para magos, porque al final son creaciones que yo he hecho desde mi punto de vista de mago, y que al final, pues intenta buscar efectos diferentes, comedia distinta, jugar un poco con eso, que al final sorprende a magos, porque no está visto, porque es nuevo, y lo que al final nos sorprende a los magos es lo que no, lo que es nuevo, ¿no? Técnicas nuevas o cosas nuevas, o comedia nueva, pues al final, eso, yo tengo mucho público mago, pero yo cuando monto algo lo monto para, para el profano, salvo que esté pensado para concurso, porque el concurso es ya otro mundo, que podemos hablar de eso otro día también, pero. Eso ya es otro mundo. Eso es otro cantar, sí, eso sí. Vale, sí, porque eso ya, como está tan bien hablado, pues tampoco, eso lo tocamos otro día, si quieres. Perfecto. ¿Vale? Fenomenal. ¿Te apetece, aquí por aquí están casi todos los que han pasado? Sí. Tienes ahí, mira, Cristian Miró, que hemos hablado antes de él, Iván Santacruz, He de Gentuza, Riverson, David Navárez, ahí está, o sea, que tienes ahí un mogollón, bueno, y mucha más gente, ¿no? Entonces, si te apetece firmar una cartita, tienes por ahí, para firmar. Sí. No, mira, pero coge la que tú quieras firmar, claro, la coges directamente porque se pueden despegar. Mira, esta que viene. Esa es, y creo que ahí tienes un rotu, ¿puede ser? Que lo he dejado. No tengo, no tengo. De verdad. No tengo. Pues yo lo había dejado, te lo juro. Bueno, hacemos una cosa, yo lo firmo después. Lo firmas después, venga, porque si no me... Venga, fenomenal. Fenomenal. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí, espero que sigas con tantos y tantos festivales y que sigas enriqueciendo de esa manera a muchísima, muchísima gente y haciendo la vida más fácil, ayuntamientos y tal. Como te proporciono, ¿eh? Podría ser. Sí, sí. Podría ser el comercial de... Ah, pues mira, luego hablamos, luego hablamos. Casi un placer, amigo. Y nada, que espero que os haya gustado, que nos veamos en otra podcast. ¿Quieres despedir de alguna manera? Darle al like y suscribirse. Eso es muy importante. Eso se dice siempre, ¿no? Sí, sí, Eso ha dicho ahí. Darle al like y suscribirse. Eso es. Y consumir magia, que es de los espectáculos más divertidos, más sorprendentes que podéis encontrar. De verdad, la magia funciona muy bien para todo tipo de cosas. Así que eso, y ver los podcast, porque así veis un poco el mundo interior de la magia que es complicado de ver. Y entre líneas, siempre podéis pillar algún truquillo porque siempre se hablan de cosas que dices tú, ¿esto qué es? ¿Eso de la doble realidad? ¿Eso qué es? Ahí está. Y para gente que no esté tan avanzada en el mundo, que oye, siempre se aprenden cosillas, claro, sirve para todos. Sirve para todos. Y más ahora, que lo vamos a enfocar también al mundo de los artistas. O sea, que... Genial. Que nada. Que todos somos artistas al final. Así que bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo podcast. ¡Pshhh! 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 ¡Pshhh!